Bien, tenemos el lector del equipo Los Inus del Boer, que alineará con Darrell Campbell en el debatedor designado, William Vázquez en primera base, Javier Robles en el right fielder, Winston Dávila de receptor, Álvaro Rubí en tercera base, Carlos Bravos en el left fielder, Cristian Moreno en el short stop, Lester López en el center fielder, Joseph Flores recién inscrito en segunda base y Santos Jarkin. Santos Jarkin, Carlos, el lanzador número uno del equipo Los Inus del Boer, el fijo, Sandy no varía en su rotación y será el abredor del día de hoy. La defensiva del equipo de las minas con González en el left, Dávila en el center, el otro González en el right, decíamos Martínez en tercera, Rocha en el short, Jarkin en segunda, Praviel en primera, Bonilla el receptor y ya veíamos que Morales será el abridor. Ante la ausencia de Álvaro Amador por lesión, entonces el manager tiene que hacer cambios en la rotación y el muchacho Morales será el encargado de sortear la fuerte alineación del equipo Los Inus del Boer. Ahí vemos que hay una pequeña ceremonia de bienvenida al equipo del Boer y al fondo en la toma que nos dan los muchachos Santa María, vemos que se están asomando atrás de la montaña nubes grises a las más o menos, Carlos, la una de la tarde llovió aquí, llovió en el oncelo Martín, pero está bien, los árbitros para el día de hoy, Isabel Contreras en tercera, Ulises González en segunda, Emilio Torres en primera y José Cerda será el principal. Guillermo Pilar, telanotador, Isabel Contreras, una dama, o es así que se llama él. Porque ahí dice Isabel Contreras en tercera, posiblemente, o aquí en la zona norte hay mucha gente que tiene varón que tiene nombre que se ocupa popularmente o comúnmente mujer, así que esos son los compañeros para el día de hoy, ya teníamos la anotadora y tenemos una panorámica del oncelo Martín. Un estadio, Carlos, que a mí me impresiona la altura de la gradería, alto, grande, espacioso, todavía no está terminado, pero sí está en un 90% y que tiene muy buenas condiciones para albergar a los fanáticos. El tema de siempre, en muchos estadios de Nicaragua, es pues el terreno de juego, estamos en verano, no cuentan tal vez con una buena irrigación y entonces la grama está un poco maltratada, pero por el resto está bien y gracias a Dios, Carlos, y a la ingeniería de los muchachos que nos repararon el abanico, pues no está haciendo tanto calor. Bueno, perfecto, exactamente, mi estimado Walter Jiménez. No, lo que vos decías, y yo te mencionaba lo de cuando está la entrega de los carnets y el intercambio de los line-up entre los dirigentes, Sandy Moreno, manager del equipo de los indios, y el señor Gilbert Smith, del equipo de los mineros del Caribe. El pronóstico es que estaba un 50-60% de probabilidades de que lloviera acá en esta zona, que estuvo nublado más o menos, como vos decías, eso de la una de la tarde, llovió, pero llovió que tal vez cinco minutos, y no afectó, pues en realidad para que se pueda jugar perfectamente pelota en esta tarde y noche, acá en Ciuna, en el Triángulo Minero, en el Caribe Norte, por supuesto en el cual el equipo local no pretende salir de esa mala racha cuando sale a tenderse al terreno de juego. El público, a lo mejor el fanático de la zona, acá en Ciuna, un poco temeroso, no sé si esa sería la palabra exacta, para acercarse al estadio, no producto de los últimos resultados del equipo, que no han sido favorables. Exactamente, yo puedo dividir entre el grupo los fanáticos. El fiel es el que está aquí. El moridor, el moridor. El moridor, el que es temeroso, el que anda con conjetura, no, no voy a ir, el equipo anda mal, y viene un equipo fuerte, es el que no está. Y puede haber un tercer segmento, que es el que anda siguiendo al equipo de las minas en la 73 serie del Caribe, que se está descenificando en Bonanza. Ahí está, clima esta tarde, 26%, está fresco. Lluvia suave, sensación térmica está igual, por lo general la sensación térmica se eleva más que la temperatura normal, habrá poco viento, y hasta donde estamos ahorita, está perfecto para jugar béisbol. A 16 kilómetros por hora, si no me equivoco estaba ahí el dato del viento. Así que estamos por arrancar acá, ahí está, mira, 16 kilómetros por hora. 16 kilómetros por hora, humedad del 82%, 50% de precipitación, posiblemente haya lluvia más tarde. Bueno, esperemos que no, para que sí se pueda desarrollar este doble compromiso. 16 kilómetros por hora, perfecto. Perfecto, entonces aquí está, ya vamos a, tal vez conversamos más adelante con nuestro buen amigo, el alcalde acá de Siona, el señor Otilio Duarte. Otilio que siempre está apoyando, por supuesto, el deporte. Y agradecerle a un Otilio y a su señor esposa, por el apoyo, las atenciones que nos han tenido. Yumar Morales, el abridor de hoy, en 6 partidos, 0 victoria, 2 derrotas, no tiene juego salvado, 7, 66, 67 de efectividad en 17 entradas y un tercio, 20 carreras, 19 limpias, 9 ponches, 13 bases por bola, 24 hits, un doble, no le conectan triples ni dobles. Si lo vemos desde ahí, son algunas estadísticas débiles para un abridor. Pero ya nos decían también que estos muchachos comenzaron mal. Y se han venido asentando los abridores que está poniendo Gilbert Smith. Y por eso cualquiera se podría sorprender y decir, poner un lanzador con esa efectividad. No, la tenían peor y han venido mejorando. Y por eso ellos se han ganado un lugar en la rotación para tratar de ganar los partidos. Bueno, aquí va a arrancar el desafío entonces. El primer bateador es Darrell Campbell. 3 de la tarde con 32 minutos despegando el desafío. Al primer picheo Campbell está conectando un foul por la parte derecha. Es el hombre de turno al bat con claro, con tu superpac, con todo de claro, podrías ganar una de las 5 motos recargadas de 110 cordobas a más. Claro que sí. Campbell, Vázquez y Robles, los 3 primeros bateadores que estarán enfrentando al derecho, Jumar González, presentaba ahí unos números cero victorias, dos derrotas y una efectividad un poco alta. Encima del 7,00. En jornadas o en parte de los resultados que viene dejando la jornada sabatina, me sorprende la de Dantos contra Chinandega. Porque en realidad, un primer partido peleado, disputado, pero un segundo juego prácticamente de una sola cara. De velocidad, de un poco alto en la esquina de afuera, no le gusta. Al juez principal, el señor José Cerda, se queda en lanzamiento malo al final. Bateando Campbell. Salud para tu corazón. Cuídalo a diario tomando Cardio Vital, que reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos naturalmente. Con omega 3, ajo y vitamina E. Y Campbell, precisamente, Walter, dando resultado como primer bate de los indios en las últimas series. Si vos me preguntas a mí, Campbell como primer bate. A lo mejor lo hizo en su momento con la Costa Caribe, hace años, cuando era joven. De acuerdo, pero en estos tiempos era muy difícil pensar eso. Por tercera, recoge bien la tercera base, el tiro hacia el primer y lo ponen out. A Campbell de tercera a primera, marcamos el primer out del episodio. Ruta 5-3, está fallando el primer bateador del equipo de los indios en la alta del primer episodio, despegando el partido. Y a batear Vázquez. Entonces, el segundo juego de los dantos con Chinandega quedó, Carlos. Fíjate que... Iba 10 por 0. 10 por 0. Ya vamos a... Con un cuadrangular de Omar Mendoza con base llena. Sí, sí, sí. El primer juego lo habían ganado los dantos 2 a 1. Entonces, ya con esos dos resultados lo estaba barriendo en la serie de los juegos de hoy. Y Chinandega lo que tendrá es que ir a buscar sí o sí los dos éxitos mañana en el Efraín Tijerino Mazariego. Aquí está bateando Vázquez. Es el inicialista por parte del conjunto del Boer, esperando turno Javier Robles. Robles que ha tenido un inicio también muy bueno. 3.75 batea Vázquez en la temporada. Tiene 7 cuadrangulares, 22 producidas. Tiene 30 imparables. Yumar Morales está lanzando por el equipo de los mineros. Se pone de acuerdo con su receptor de velocidad. Un poco alto, bola mala. Tomás Ferrodol Max, rápido ibuprofeno en cápsula gel que ataca hasta el Max fuerte. Dolor de cabeza una y el dolor se fuma. Robles está en el círculo de espera. Las bases están listas, arrancando el desafío. Usted lo disfruta por viva Nicaragua Canal 13. Estamos desde Ciuna en el triángulo minero del Caribe Norte. El Boer que viene subiendo, ¿no? Poco a poco dentro de la tabla de posiciones. Y los mineros que tratan de salir del mal momento. Dice que es suya la segunda base del equipo de los mineros. El señor Jarkin y se queda con la pelota para el lado número 2. Ahí a Vázquez entonces. En elevado a manos de la segunda base. Hay dos a Aut. Aquí pueden observar ustedes. El batazo, ¿no? De Vázquez muy elevado. Arquín moviéndose un poco hacia hacia izquierda. Y quedándose con la pelota. Aut y se va de una. Así como se ve el dolor de cabeza tomando Ferrodol Max. Una y el dolor se fuma. Robles es el bateador. Y nos alegra ver a Robles. Walter sobre todo en aquel doblón, ¿no? Del tobillo. Comenzando el juego en el otro. Sí, hombre. Se dobló el tobillo y venía de una lesión. Entonces todo el mundo dijo. Puchica, ¿qué es al lado de este hombre? Viene de una lesión y se está lesionando. Al final se repuso. Se repuso y pues. Batió muy bien contra los leoneses. Defensivamente luchó bastante mejor. Todavía no está al 100%. Porque vemos que cuando corre todavía le falta un poco. Pero su sola presencia y ya su experiencia, a pesar de ser un hombre joven, ayuda muchísimo en este lenor del equipo del BOE. Aquí hay dos sábados lanzando Morales. Machucón de faul por la parte izquierda. Para el dolor y la tensión hay una misma y rápida solución que le den vita a Flenaco. Corredos de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Entre resultados también de los primeros partidos. En la jornada de este sábado, Matagalpa, por ejemplo, había derrotado 11 por 1 a Nueva Segovia. Boaco estaba derrotando 1 a 0 o derrotó 1 a 0 a Río San Juan. Sin embargo, pues ahí estaba la posibilidad de que el derecho Jarkin. Luis Jarkin. Luis Jarkin tirará juegos sin hit ni carreras. Sin embargo, en el último inning. Y el primer bateador del séptimo episodio le quitó esa posibilidad. El batazo por el bosque derecho. En zona faul. Por la zona de los 3.30. Aquí en el Oncelo Martín de Ciuna. El San Fernando le ganó al Rivas el primer partido. El San Fernando derrotó 10 carreras por 2 al equipo Frente Sur. Sería que arrancó en el Yamil Ríos Ugarte. Y que mañana se va a continuar en el estadio Roberto Frente de la ciudad de Masaya. Poniéndose de acuerdo el derecho. Morales ya viene a hacer el plato. En esquina de afuera le gusta al principal. Le canta en el tercero a Robles. Y aquí se está ponchando. Amigos, se va la alta del primer episodio. No hay carrera para los indios. Los mineros vendrán a batear cuando regresemos. Gracias. 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 Nader Jarkin. En la segunda base. Roberto Martínez. En tercera. Kevin Pravi. La primera base. Gerald Davila. En el center fielder. Jay Su Bonilla. El catcher. Josué González. David González. Bateador designado. William Rocha. El short stock. Y Yumar Morales. Entonces, para terminar el comentario. Entonces, ya Morales y los demás muchachos han venido mejorando sus actuaciones, Carlos. Y se han ganado un lugar en la rotación. Aquí está lanzando Santos Jarkin por el equipo de los indios. Enfrentándose a David González. Va a completar la tanda Schneider Jarkin y Roberto Martínez. El derecho espigado lanzador de mucha velocidad. Santos Jarkin buscando una victoria más dentro del campeonato batea 304 en la campaña David González. Arrancando el desafío, estamos en la baja del primer episodio. Esperando turno Schneider Jarkin. Estamos, amigos, en el Gonzalo Martín. Para la cuarta. Aquí hay, entonces, pasaporte ya desde muy temprano a González. Y ese es de las variantes o de los problemas por momentos de Santos Jarkin, no el descontrol. Él cuando viene por la zona, cuando viene atacando, la zona de estraje se vuelve muy dominante desde el mero arranque de partido. Es casi imbateable, porque tiene buena recta y buena curva. Pero cuando cae en el descontrol, él pierde mucho en sus habilidades y tratando de regresar al control es donde se vuelve vulnerable con los bateadores. Jarkin es el bateador, lo hace para 273 en la temporada. Es el hombre de turno al bat, claro. Con tu super pack, con todo de claro, podrías ganar una de las cinco motos recargadas de 110 Córdoba. A más, claro que si le tira el bateador por primera, tiene bien en el inicialista. Bomben a segundo, un out de vuelta. Primera doble play. Tres, seis, tres. La doble matanza, rapidito aquí el infil del equipo capitalino logrando el primer doble play del partido y de la serie. Vemos los números de Santos Barquín en siete juegos, cuatro victorias, dos derrotas. Un excelente 1-0-9 de efectividad en 38 entradas y dos tercios. Seis carreras permitidas todas limpias, 50 ponches, 17 bases por bola, 23 hits le han conectado. Un doble, un triple y todavía no le han conectado cuadrangular. ¡Bola! Ahí está la reiteración, ¿no? Del batazo fue caliente por la inicial, prácticamente con todas las trazas para que se convirtiera. En un batazo para doble play. Así es, fuerte, de frente. Así es. Y cómodo el bajo. El elevado, un poco cargado hacia la izquierda para el patrullero central. Debajo de la pelota Lester López y se queda con ella para el out número tres. A pesar de la base por bola, sale muy bien acá Jarquín. Amigos, un episodio completo de Loncelo Martín de Ciuna. Cero para los indios, cero para el conjunto de los mineros. Ya regresamos. Gracias. 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 Arquín concedió una base por bola pero al final una buena jugada de ese infil, Isabel Contreras así es, así se llama en los payers de tercera base lo decíamos, es muy común en esta zona que los nombres se usan en ambos géneros Isabel en varón y en mujeres también José María, etc, etc Concepción, José Mercedes José Mercedes entonces la buena jugada el infil evitó mayor daño a los mineros y ambos retiraron el primer INE Bueno, vamos al segundo episodio, vienen los indios Dávila, Rubí y Bravo, los tres de la tanda cuarto y quinto y sexto en el orden albata ante el derecho Yumar Morales así que el señor Isabel Contreras está como juez de tercera en segundo Ulises Torres, en primer Emilio Ulises González, en primer Emilio Torres y José Mercedes está actuando como juez principal está batiendo a los indios cayendo poco a poco a la tarde acá en el Caribe Nurte el batazo extraviado lo va buscando sí, el patrullero derecho y se queda con la pelota para el lado número uno de línea hacia el bosque derecho está fallando Dávila y ya son cuatro los retirados en fila para el derecho Yumar Morales Esa es la zona de poder de Dávila del centro de Juan para afuera por las características de su swing él empuja más la pelota con fortaleza por eso nos sorprendí el domingo pasado contra un lanzador que tira tan fuerte como Osmar Gutiérrez se la sacó por él de Finder y lejos pero esta es la zona fuerte y le dio duro exactamente hacia la banda contraria recargate de energía saludable con vital fuerte bebible reforzado con él que transforma la gas en energía y te llena de vitaminas y minerales Rubi está bateando en la tercera base es el quinto en el orden al más por parte de los indios Morales está lanzando los mineros buscando apenas su victoria número siete del campeonato y ahí está la repetición el picheo en esquina de afuera el buen contacto de Dávila pero a terreno cubierto donde estaba González patrullando ahí el bosque derecho por parte de los mineros alto el picheo o la mala Tomás Sucrol bebible concentrado con neurotropas del complejo B y liberante del estrés una ampolla a la vez mañana estaremos desde muy temprano en este estadio a las nueve y treinta para los partidos tres y cuatro de la serie mi estimado Walter si es como ya el domingo va de regreso todo el mundo para su casa entonces el juego es temprano estamos a trescientos diez kilómetros de la capital trescientos diecisiete si no me equivoco vi ahí el rótulo tres diecisiete entonces ahí viene tu sobrino me imagino que no estábamos viendo el teléfono el batazo es rodado por el short lo ataque el campo corto el tiro hacia primero un poquito abierto y alto pero se queda con la pelota seis tres halló o no encontró mi estimado ese es todo terreno era como aquel sobrino tuyo que se dormía no a todo Héctor no anda con Marte bueno un saludo para Héctor anda con nosotros por supuesto acá en esta travesía por el triángulo minero entonces decíamos trescientos diecisiete kilómetros cinco horas veintitrés minutos de viaje dos out y a batear Carlos Bravo anda Clodomiro por supuesto acá en las graderías de Loncelo Martín anda vendiendo su lotería anda aprovechando también ahí está exactamente ahí está Clodomiro una leyenda ya del béisbol nacional ya lo hemos discutido nos dimos cuenta que es ribense si hombre y es de San Jorge de San Jorge Clodomiro se llama no recuerdo el nombre quien diría Clodomiro boerista por los últimos treinta y pico cuidado cuarenta años y el hombre es de Rivas pero bueno así es esto bateando Carlos Bravo tiene un cuadrangular en la temporada batea dos cincuenta lo mejor en apuestas deportivas Dorado Bet registrante gratis en www.doradobet.com el chavalo de Ciudad Sandino Cristian Guareno esperando el turno tirándole con fortaleza abanicando la brisa Carlos Bravo vamos a ir poco a poco también dándole alguna lectura a los mensajes de los amigos que se están reportando bueno por ahí veía que el conjunto de Boaco le ganó a segunda ahora siete por dos a Río San Juan así que Boaco ganó los dos primeros partidos de la serie y no te asustes porque creo que se va a jugar completa en el Ernesto Incer cuidado puede hasta aprovechar esta serie y barrerla barrerla y acercarse a los lugares de repechaje ahí está el derecho Morales tiene cinco retirados en fila ya Yumar Morales que está en busca de su primera victoria en el campeonato en Atrele el internet más confiable para las transmisiones deportivas Morales decíamos entraba con cero triunfos dos reveses una efectividad un poco alta sin embargo pues ha arrancado bastante bien el desafío entre los primeros bateadores en el line-up de los indios poniéndose de acuerdo con su receptor el derecho Morales ahora pide tiempo Carlitos Bravo Serpentos que buena nave recorre Nicaragua en tu serpento visita la página web motoserpento.com el batazo es lento por tercera lo tiene que atacar el tiro un poco altísimo hacia primera cae bien sobre la almohadilla sin embargo el señor Emilio Torres juzga que no lo termina tocando Walter y queda safe Carlos Bravo en la inicial así es lo que pasa es que el batazo es lento y como Bravo es un batedor fuerte estaba Roberto Martínez jugando atrás él lo ataca adelante de la almohada casi sobre la raya de cal y se balancea hacia la primera y vemos que él está jugando atrás en la repetición tiene que adelantarse entonces cerca de la raya de cal él hace el pivote a primera pero es un tiro alto hace el esfuerzo de primera base cuando va a caer lo toca pero ya Bravo había es más no lo tocó por eso es que es quieto si lo ha tocado era Bravo porque lo jugó adelante de la almohada pero como no lo toca vemos la repetición queda quieto Juan y al final entonces hay error en tiro para la tercera base Martínez ¿no? del equipo Roberto Martínez del equipo de los mineros y esto le da la posibilidad de venir a batear a Cristian Moreno el short stop campo corto de los peloteros jóvenes muy bien inicio 367 de promedio así es ya Cristian Moreno está madurando tiene algunos problemitas defensivos tiene buenas manos es en el tiro pero en el home lo vemos que cada día hace mejores contactos Carlos tiene muchos dobles está entre los líderes de dobles de la liga y pues ha sido un alivio un bálsamo un aliciente a la parte baja del Sandy Moreno en los indios del poder ya confirmado 10 por 0 lo tanto noquearon el segundo juego a Chinandega el batazo es corto y pegado a la raya de Cristian Moreno en zona faula al final había salido al asalto de la almohadilla de segunda el corredor Carlos Bravo libera tu espíritu ganador con Bet Cris casa de apuestas líder en América Latina pronosticada y vertiente lleva tu pasión al siguiente nivel con Bet Cris laboratorios Ramos Escalidad Nicaragüense por gracia de Dios Moreno es el hombre que está en el cajón de bateo por los indios Matagalpa 12 a 1 y 12 a 1 dos nocau a Nueva Segovia dos partidos prácticamente de una sola cara para Matagalpa sobre el equipo de Nueva Segovia es que si vos ves al Matagalpa a pesar de haber perdido su serie 3-1 ante el Caribe Sur se va al asalto de segunda el tiro es enterrado pierde la bola la segunda atrás estaba ya en la asistencia el shortstop y queda safe en segunda Carlos Bravo entonces te decía Walter que Matagalpa a pesar de perder su serie 3-1 ante el Caribe Sur es un equipo que hay que ponerle mucho cuidado mucho ojo en esta temporada del 2024 tiene muy buen bateo el conjunto Matagalpino tiene un line bien equilibrado si el no es invencible y del Caribe Sur allá es duro por segunda no puede la segunda base la bola que pasa de hit hacia el jardín central se viene hacia el plato Carlos Bravo a jugar jugada se termina deslizando safe el honey está anotando la carrera número uno para los indios responde Cristian Moreno con el imparable hacia el jardín central trae desde segunda la primera carrera del desafío en las piernas de Carlos Bravo la importancia del robo con el robo con ese corredor en posición anotadora y un bateador como decíamos de tacto que ha venido subiendo su nivel como Cristian Moreno pega un batazo que logra vencer el esfuerzo del lanzador y del segunda base porque la pelota le da mal al segunda base y el tiro va un poquito a la derecha ese tiro a la izquierda hubiese sido una jugada más apretada al final bien por Carlos Bravo en su barrida bien por Moreno haciendo contacto con la pelota y el bóder gana una por cero bueno aquí aprovechando todo prácticamente el equipo de los indios primero el error luego el robo de Carlos Bravo combinándose con el imparable de Cristian Moreno hacia el jardín central bate al Esther López Zelaya le ganó el primer juego a Ginoteca Carlos 9 a 5 y ahorita ya están en el último inning el equipo de Ginoteca gana 3 por 2 regresando de la victoria a Zelaya bueno reteniendo ahí el swing está sacando un machucón de frente al inicialista toma el primer avance pisa la alboadilla y amigos está cayendo la alta del segundo episodio entrada y media el equipo de los indios está derrotando una carrera por cero a los mineros con esa jugada en el home bastante cerrada pero si me parece que entra primero y Carlos Bravo deslizándose hacia el home con esa toma entonces nos vamos al corte ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ya vimos como el equipo de los indios del poder fabricó su primer carrera y con dosados Carlos lo importante es que aunque haya dosados pues tener turnos de calidad logra negociar la base de Carlos Bravo y el hit oportuno luego del del asalto a la segunda base de Bravo oportuno de Cristian Moreno y el Boer gana una carrera por cero sí por eso decía se combinó todo línea por el bosque derecho se lo va a llevar en claro la bola va a lo profundo rechina contra la cerca dobla por primer el corredor va a llegar hasta segunda con un doble doblete el batazo acá para Kevin Pravia abriendo tanda la línea fue profunda por el jardín derecho sin posibilidades para Robles se lo terminó llevando en claro fue a rechinar contra la cerca y llegó fácilmente Pravia hacia la intermedia con un doble abriendo tanda el conjunto de los mineros busca como empatar contra golpear rápidamente en el partido así es buena la conexión la jaló la pelota y se llevó en claro a Ray Finner que lo vemos que está jugando Robles algo cerca no puede y ya rapidito el equipo de los mineros tiene la carrera el empate en la segunda base y el hombre de turno al bat es Gerald Davila es el jardinero central del equipo de los mineros está conectando un fábola hacia atrás la pelota al techo es el hombre de turno al bat claro con tu super pack con todo de claro podrías ganar una de las 5 motos recargada desde 110 cordobas a más claro que sí estamos en el Oncelo Martín de Ciuna en el triángulo minero recuerden también que en esta zona se está jugando ahorita la 73 serie del Caribe nicaragüense en Bonanza en Bonanza y está jugándose algunos partidos partidos en Rosita también a propósito hoy estábamos viendo en la mañana el partido de Ciuna contra contra Lufil está elevando en el infil la pide la tercera base Rubí y se queda con la pelota para el lado número 1 falla Gerald Davila en bombito a manos de Álvaro Rubí para el lado número 1 Audi se va de 1 así como se va el dolor de cabeza tomando Fenodol Max 1 y el dolor se fuma entonces te decía Walter estuvimos viendo ese partido de Ciuna contra Bluefield emocionante juego muy buen juego partido que iba disculpame estaba 2 por 0 en la altura del sexto se empató y después se fueron a muerte súbita 10 entradas jugaron y yo te lo comentaba que vimos dos equipos muy parejos y con bastante buen nivel de juego en la serie del Caribe número 73 aquí hay un out Pravia está corriendo en segunda ataca en los mineros le cantan el strike strike perfecto strike de calidad Bonilla es el bateador Jaisu Bonilla es el catcher José González está en el círculo de espera y el pitcher coge la seña señal para cuidar tu corazón naturalmente con cardio vital que contiene omega 3 ajo y vitamina E lanzando Jarkin la pelota al público al final a la zona del dogao del equipo de los indios ahí hay una malla no se pueden cruzar los niños así es ya no hay manejo como no por abajo por abajo pero ya se le fueron arriba al pequeño hombre muy tarde muy tarde souvenir entonces para el aficionado porque no no la regresó al terreno y que la va a regresar se prepara el derecho Jarkin de velocidad alta o la mala curioso no que este es ya el sexto bateador y digo curioso porque Jarkin es eminentemente pitcher ponchador de muchos K y no ha ponchado a nadie ahí está el amigo que se llevó su pelota su recuerdo el juego por las minas así es Bonilla batiendo el batazo que parte el diamante la bola que se va a dejar se duerme en la grama Pravia únicamente se va a quedar en tercera y aquí hay cañonazo imparable para Jaysu Bonilla corredores en las esquinas por las minas usted dijo únicamente se va a quedar en tercera ¿por qué se va a quedar en tercera? porque se regresó como no vos tenés que intuir cuando la pelota va para el center builder y ese regresa pierde dos o tres pasos importantísimos tal vez lo vamos a ver en la repetición y ya no le da chance de anotar solamente tiene que estar en tercera Pravia en cuanto a las conexiones buenas que hemos visto que le han hecho a Santos Arquí y que no ha ponchado hemos visto y nos contaron aquí algunos amigos directivos que hay unos cuatro lanzadores que tiran fuerte posiblemente esos lanzadores son los que pasan tanda entonces los muchachos están ahí vamos en la repetición están hechos al lanzamiento él se regresa no tiene por qué regresarse te lo enseña toda la pelota que va a la izquierda tuya por abajo vos tenés que avanzar a la siguiente base lo hizo mal y no pudo anotar hay una cosa si también este Pravia no es de los más rápidos si te fijas es un poco pesadito también si es un hombre grande un hombre un poco corpulento pero si Carlos él hubiese presionado un poco más a center fielder lo que pasa es que se regresó mal mal jugado porque en tu mano izquierda van los roletazos vos vas para tercero aquí está la amenaza del equipo de los mineros José González es el bateador es el jardinero izquierdo en tercera está Pravia en primera lo hace Bonilla los dos primeros imparables de la ofensiva de los mineros ahí está el momento cuando intentaba regresar a segunda no es un hombre rápido y a duras penas pues pudo llegar a la almohadilla de tercera el batazo de Favre la pelota ahora lo importante es que este muchacho el que está bateando que es un muchacho delgado al ser delgado él tiene que ser rápido solamente hay un ao ponga la bola en juego y corra tan rápido como él puede evitar un batazo para la bola play puede anotar el equipo de las minas pero tiene que hacer contacto un ponche sería grave para el equipo minero de velocidad altísimo el picheo terminó abaricando la brisa acá José González y es lo que buscaba Santos Arquín el primer ponche el primer ponche y que no pusiera o no pusiese la pelota en juego para evitar el avance de los corredores que vemos que el infil está un poco flojo y podría dificultar los movimientos de los infiliadores pero al final una recta dependiendo de la secuencia solo rectas de velocidad una recta muy pero muy alta mordió el anzuelo poncha los precios altos correos de Nicaragua con la tarifa más baja del país ya está el inning metido en dos out sigue la amenaza así de los vineros David González es el bateador González batea dos sesenta y cinco tiene tres imparables en cuarenta y nueve turnos el batazo de faul hacia atrás la pelota la maía amigo no batee de faul se sube la tensión y el público dice que le den vitaflenaco para el dolor y la tensión una misma y rápida solución que le den vitaflenaco corredores en las esquinas dos out parte baja este tipo de oportunidades y posibilidades pues debe de concretarlas el equipo de los mineros al menos una carrera la que está circulando a noventa pies exactamente con un pitcher tan fuerte tenés en frente uno perdiendo que iría empatado hermano pero lastimosamente el muchacho no pudo poner la pelota en juego una vez más viene Jarkin hacia el plato otro faul hacia atrás Carlos quiero saludar a la tía de mi esposa que está cumpliendo años a Sara Hernández está cumpliendo sesenta años y anda mi esposa andan todos haciendo una parrillada oye a mi esposa no la invitaron pero fue ella fue y entonces están con mi sobrino con Joseph Calet y están comiéndose la carne y viendo viva Nicaragua Canal 13 buenos saludos entonces y felicitamos a la cumpleañera que la pase bien a Sara Sara Hernández Sara Hernández que lo disfrute otro faul hacia atrás peleando su turno aquí David González sacándole picheos al derecho Santos Jarkin ya puedes ganarte una de las cinco votos compra tu chip claro activa tu superpad desde 110 cordobas a más y si sos cliente claro recarga desde 110 cordobas a más claro que sí estamos en el oncelo Martín en Ciuna en el triángulo minero pasó el VAT tomó la pelota Dávila y aquí se está concretando el tercer out del episodio K23 bueno cae la tanda no hay carreras a pesar de los dos imparables a pesar de la amenaza de los mineros dos ines completos el Bóder lo está ganando una carrera por cero ya regresamos ¡Gracias! 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 Bueno Carlos muy buena la oportunidad que tenían los mineros y el séptimo y el octavo bate no pudieron poner la pelota al juego víctimas de los lanzamientos el primero de velocidad de Santos Arquín que lo estamos viendo y el segundo un rompimiento hacia el suelo que picó antes del home y con hombre en tercera y en primera y solamente un aú el equipo minero deja el empate a 90 pies del home play cuando su séptimo y su octavo bate se poncharon o fueron mejor dicho Carlos Ponchado por Santos Arquín quien se salió del hoyo y continúa el partido una carrera por cero Bueno vamos al tercer episodio tercer episodio parte alta noveno primero y segundo en el orden al bat por parte del equipo de los indios Joseph Flores que será su primer turno en esta temporada del 2024 él ya ha tenido acción en pomares anteriores vos incluso en su momento Walter lo viste cuando estuvimos compartiendo estuvimos el año pasado compartiendo en vivo en Nicaragua y participó en muchos partidos del equipo de los signos del Boer era de los menores como titulares planta en ese momento o short o segunda base así es recordá que para ese tiempo había sufrido una lesión moreno y él estuvo sufriéndolo en el short stop exactamente y problemas también para Jesús López en el hombro así es que estaba recuperándose de una lación esperando en el círculo de espera está Darrell Campbell el batazo de Faul por la parte izquierda Flores Campbell y Vázquez los tres de la tanda ante el derecho Yumar Morales fíjate Carlos que uno no puede felicitar a nadie y decir que están haciendo comida porque ya tengo a Michael mi hermano le dicen el halcón solo buscando donde ir a aterrizar ya me está preguntando donde es porque él dice que va para el cumple le tiró al tercero aquí se está ponchando Flores para el lado número uno poncha los precios altos corredos de Nicaragua con la tarifa más baja del país es el ponche número dos que propiere el derecho Yumar Morales dice acá a ver don Pedro Pablo César si no me equivoco buenas tardes conocí si una en los años 80 tendré que dar un paseo ahora que está a horas no de bueno que está más fácil no venir más accesible poder venir a esta zona ahora con la carretera hacia una es muchísimo más accesible vos dijiste el tiempo ¿no? ¿cuánto fue que nos? 5 horas 23 5 horas 23 y eso es que hicimos un par de paraditas ¿no? y es suave también con una excelente carretera y el amigo que dice que viene en los 80 si ahora no 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 de los 80 para acá otra cosa ahora si una es una ciudad completamente desarrollada aquí está batiendo Campbell tiene de 1-0 saque el pie el derecho Yumar Morales Campbell falló de tercera a primera en su primer turno saludos dice desde Matagalpa Jorge Zapata ¡Hola Tres! dice se ve interesante la gradería de ese estadio para cuánto es su capacidad fíjate cuánto puede ser la capacidad de este estadio yo no lo conocía en cuanto entré te dije Carlos muy buena en la infraestructura de este estadio y este estadio podría albergar unos 5.000 6.000 personas podría ser fíjate podría ser y cómodamente porque está un estadio muy pero muy bien hecho en cuanto a su infraestructura en la gradería en su techo y pues las cabinas el batazo caliente le da buen bound a la tercera base Martínez el tiro hacia primera y nuevamente Campbell falla por la misma ruta de tercera a primera dos Aude rápidamente acá en el inicio del inning número 3 Audi se va de una así como se va el dolor de cabeza tomando Ferodol Max una y el dolor se fuma y vendrá a batear William Vázquez vean ustedes ahí como se le levantó esa pelota le dio un mejor bound el batazo caliente ahora le reviente del pecho la desvía esa segunda en un segundo intento todavía le alcanzó a Vázquez de llegar a la inicial un batazo que fue caliente Walter le explota en el pecho se desvía segunda se le mantequilla un poco la pelota a la segunda base Jarkin pero todavía el Aude fue bastante o la jugada bastante apretada en la inicial primero que todo un batazo fuertísimo ahí vemos la repetición le explota como un bien el error del segunda base es querer agarrar la pelota con la mano enguantada ahí él tenía que jugar con la mano pelada porque ya es una una pelota sin velocidad la captura la captura no pierde tiempo y tira primera cuando el muchacho le mete el guante ya esa pelota no lleva la fuerza suficiente para entrar en el guante ¿qué es lo que hace el guante? prácticamente la repela y quedó quieto en primera Vázquez pero valiente hit el batazo valiente en primera base y ahí lo están asistiendo porque la pelota le dio en el antebrazo parecía que había sido en el pecho y no en el antebrazo pero ya parece que ya está bien entonces se apresura un poco el segunda base en el agarrar el rebote si él lo hubiese buscado con la mano pelada no pierde el tiempo y tiene la velocidad para entrar en su mano no tenía la velocidad para entrar en el guante que es más grueso por el cuero etc y pues no se pudo hacer el out bueno entonces imparable para Vázquez después de dos out había fallado Flores y Darrell Campbell llega el imparable de William Vázquez es el número dos para la ofensiva de los indios teníamos una toma de la parte izquierda ¿no? un pitcher derecho ha pedido García calentando en el bullpen de los mileros bueno pero hasta el momento lo ha hecho bien a pesar de la carrera Yumar Morales lo ha hecho muy bien y lo vemos que ha enseñado cosas interesantes una recta que le camina un poco y dos tipos de curvas Robles es el bateador esperando turno Winston Davia nuevamente la pelota ahí a las gradas a la misma zona casi donde casi la agarra el mismo opcionado pero si ahora fue otro el que se dio mira ahí está lo que nos estaba pidiendo el amigo de Matagalpa las graderías del estadio de Loncelo Martin y vos decías más o menos un cálculo de unas cinco mil personas el batazo corto por el bosque derecho la bola va a picar aquí hay cañonazo de Robles poniéndole prácticamente el bate empujando la pelota hacia la banda contraria consigue el sencillo Robles hay dos a bordo por parte de los indios la amenaza es fuerte porque no hay auto no hay dos out hay dos out es que no aprecio desde aquí la pizarra si está un poco pequeña la presión es porque viene a batear Dávila y vos ves ahí en esa toma la infraestructura un estadio con un armazón de acero y concreto una buena también infraestructura como se llaman esas cerchas de sin arriba así que ahí lo ves el estadio está muy pero muy bien construido ya tiene sus luces entonces ya el equipo de los mineros la ciudad de Ciuna cuenta con un estadio y como vos decís es espacioso y aquí alcanzan bastante bastante personas los estadios que no tienen silla entonces hay más capacidad ahí vemos el estadio once de los martes de Ciuna hay dos aos Weston Dávila que es una muy buena conexión Dávila es el cuarto o quinto bate Dávila es el cuarto bate ahí es donde reviste peligrosidad lo sabe el cuerpo técnico de las minas y entra el coach de Picheo a platicarla con Morales tiene que meter el brazo para tratar de mantener a su equipo en juego ahí está la panorámica muy bonita del estadio once de los martes de aquí de Ciuna bueno bueno Bastián Dávila falló en línea hacia el bosque derecho en su primer turno abriendo tanda en el inning número dos un buen contacto como decía Walter pero a terreno cubierto buen fildeo también de González en el bosque derecho Yumar Morales metido en complicaciones hay dos a bordo pero el inning está en dos el batazo es elevadísimo entre central y derecho lo busca el central lo busca el derecho es González al final que se queda con la pelota para el lado número tres y a pesar de los dos imparables a pesar de la amenaza del Boer no hay carrera dos entradas y media el Boer lo está ganando una carrera por cero ya regresamos por cero y el Boer Gracias. Gracias. Y ahí vemos las luces y lo interesante de estas luces, la gran mayoría de estadios iluminados del país tienen cuatro juegos o cuatro filas de bombillos, esta tiene cinco, o sea, las torres del home play a ambos lados, por el lado de primera y tercera tienen cinco y el resto pues la de tienen cuatro, así que es una excelente iluminación la que tiene el Oncelo Martín, más bombillos que los habituales de los estadios que se han venido iluminando. Bueno y que lo vamos a disfrutar ya cuando estemos prácticamente en el cierre de este partido y en el arranque del siguiente, bate a William Rocha, Rocha es el noveno bate, es el shortstop, David González y Inés Sneijder Jarkin, va a completar la tantan del derecho Santos Jarkin, tiene dos ponches ya Jarkin en el partido, los consiguió en el inning anterior ante la ofensiva de los mineros. Rocha es el hombre de turno al bat, turno al bat, claro, con tu super pack con todo de claro podrías ganar una de las cinco motos, recargada desde 110 Córdoba Samás, claro que sí, pasó el bat, aquí se está ponchando. Ponchando, William Rocha para el lado número uno, últimos tres bateadores, tres ponches para el derecho Santos Jarkin. Así es, un ponchador nato, no había conseguido ponches, ahora se está acelerando en la tarea de ponchar. Saludo al staff de Canal 13 aquí mirándole el juego, nos dice Humberto H. Alemán, uno de los jugadores que más tiempo ha amiguitado en la mayoría de Carazo, ayer lo llevaron de emergencia al hospital, tenía apendicitis, ayer no, antiripo y gracias a Dios ya está recuperándose. Y el del hospital está viendo viva Nicaragua Canal 13. Hombre, será rigioso el amigo. Tiene más de 20 años, vuelve y volve. Bueno, ahí está, ahí está la respuesta. Poncha los precios altos, corredos de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Aquí está batiendo David González, negoció bases por bol en el arranque del partido, en el cierre del primer episodio. El batazo no puede, Jarkin, la bola que va de hit hacia el jardín central. Aquí hay cañonazo partiendo el diamante de González. Quiso meter el guante, metió el guante el derecho Jarkin, no pudo. Ya era imposible para el shortstop, en este caso el señor Cristian Moreno. Este muchacho es el redfielder, ¿verdad? Este González, exactamente, el jardinero derecho. Que le hemos visto hacer muy buenas atrapadas en el redfield, tiene bastante cobertura. Y ya vemos con este imparable que no es manco bateando. Hombre primera, es el imparable, ya les digo, el tercer hit para la ofensiva de los mileros. Se va al asalto de segunda, lo van a esperar. Y lo están poniendo out acá González. Del 2 al 6, porque fue el shortstop Moreno que terminó asistiendo en la intermedia. Vean ustedes, hizo el swing, el bateador. Pero fue esperado en este caso David González en la intermedia. Salud para tu corazón, cuídalo a diario tomando cardio vital que reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos naturalmente. Con omega 3, ajo y vitamina E. Ahí observaban ustedes la reiteración, ¿no? Del out en segunda base. Fíjate, Carlos, que si se pone el bateador un poquito más vivo, no se enfoca solo en hacerle swing para tapar. Sino para hacer chocar la pelota. Pega un roletazo al short y no estaba el shortstop. Bueno, aquí Faye, entonces, Arquín en elevado hacia el jardín izquierdo. Amigos, se van tres entradas completas en el Oncelo Martín de Ciuna. Una para los indios, cero para los vineros del Caribe. Ya regresamos. Gracias. 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 Y el dolor se fuma. Oye. Y esa sopa, hermano. Esa sopa de pescado. Una sopa de pescado. Muy. No sé. Pegó pescado o tortillas. No lleva de todo. Lleva de todo. ¿Quién se la habrá despachado? Y era un sopón. Ya estaba a la mitad esa pana. Swing completo. Swing grande. Buscando la barda del jardín izquierdo. Carlos Bravo abanicando la brisa. El patrullero. 246. Estos amigos están en el jardín derecho. Ahí está saludando. Uno de nuestros muchachos. El elevado en el infil. La pide la segunda. La segunda. Abría sus brazos. Arquín y se queda con la pelota para el lado número dos. Iba a mencionar que en esa zona. Es una casa particular, ¿no? Pero ahí están disfrutando desde ese balcón. Un segundo piso. Sí. Una especie de terraza. Sabroso. Ah, es que ahí es donde se están tirando la sopa. Ah, ahí es donde está la sopa. O es tu sopa. Lo que pasa es que vos ahorita estás aprovechando entre los cines. El de la gorra, el de la sopa. Ah, ahí está. Ahí está el de la sopa. ¡Hola! No, está bien. Fíjate. Excelente vista. Estamos, Walter. Está en alto. Cuatro de la tarde con 26 minutos. ¿Quién dice que no es una buena hora para tomarse una sopita de pescado? Sí, después te recortas un rato. Sí. El batazo lento. Tiene que atacar los Harkin sobre la marcha. El tiro hacia primera. Amigos, y aquí el Boer se fue rapidito, rapidito. Por el 1, 2 y 3. Sigue haciendo un buen trabajo el derecho Morales. Se va a la alta del cuarto episodio. El Boer lo continúa ganando una carrera por cerro. Ya volvemos. Sigue haciendo un buen trabajo el derecho Morales. Gracias. 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 Bueno vimos a Yumar Morales muy ahorrativo Carlos. En la apertura de la cuarta entrada sacó por el uno, dos, tres, con cuatro lanzamientos. Rapidito se fue el Bovert y aquí viene a consumir su cuarto turno el equipo de dinero tratando de poder concretizar. Ahí vimos el Bovert y ahí vemos rápido a Morales, a Morales, a Morales y luego a Cristian Moreno. Aquí ya falló Roberto Martínez y está batiendo Kevin Pravia. ¡Hola! Ligó doblete en el episodio número dos Pravia, es el inicialista. El doble lo conectó abriendo tanda en el inning número dos. ¡Ja! Arquín ya mejorando, ¿no? Poco a poco subiendo su nivel de juego ante la ofensiva de los Mineros entre primera y segunda. La bola que va de Gita hacia el jardín derecho. Cañonazo de Pravia. Su segundo del partido y claramente es el mejor bateador de la ofensiva de los Mineros ante el picheo de Santos Arquín. Choca muy bien la pelota, Carlos. Y ahorita que lo vi corriendo de hong a primeras, efectivamente lo que vos habías observado. No iba a notar nunca. Choca bien la pelota, pero él es de piernas cortas, entonces no tiene un desplazamiento rápido. Lo que tiene rápido son sus brazos. O sea, vos dijiste en ese momento que él retornaba a segunda. Sin embargo... Aún sin retornar. No iba a llegar, no se iba a ir nunca hacia el hong. Mentira. Es un corredor, como vos decís, que choca bien la pelota, de buen tacto. Pero es un corredor lento, lamentablemente. En ese momento para la causa de los Mineros. A pesar de no tener un gran tonelaje. El hombre de turno, el más de Gerald Dávila, es el jardinero central. El batazo por el jardín izquierdo. No puede el patrullero. La bola pica. Se va a detener en segunda Pravia y en primera. Dávila con cañonazo. Imparables consecutivos de la ofensiva de los Mineros ante el derecho Santos Arquín en este cuarto episodio. Ya estamos hablando del imparable número 5 para la ofensiva de los Mineros que vuelve a presionar al derecho Santos Arquín. Ahí reviste la importancia, Carlito, de haber sacado el primer aubre. Y fue al cuarto bate a Roberto Martínez. Con eso, él descabezó el inning. De lo contrario, estuvieran mayores problemas. Porque si se ha envasado Martínez, con ese batazo anotaba. O si estos fueran los dos primeros bateadores del inning, viniera una jugada de toque. Porque Gilbert Smith sabe que ya el juego se está haciendo viejo. Juego de siete entradas, vamos cerrando el cuarto. Y es un juego apretado. Su lanzador abridor ha hecho muy buen trabajo. Y ha mantenido el equipo del Bora Raya a solamente una carrera. Entonces, entra Mario Peña a platicarla con Santos Arquín. Y vemos que salió Gilbert Smith con un carnet. Viene un emergente, Carlos. Quiero que este muchacho ha pedido Bonilla. Bueno, es que Bonilla está dentro del line-up. Pero salió con un carnet e iba a sacar a alguien. Pero al final, no, lo dejó. Platicó con él y viene a batear Bonilla. Vamos, Bache. Bueno, aquí amenaza el equipo de los vineros. Hay corredores en primera y segunda. Hay solamente un out en la pizarra. Si venía con carnet en mano, pero acá... Bueno, es Bonilla. Bonilla es el que está... Jaysu Bonilla tiene imparable en su único turno. Aquí hay un out. Cierre de la cuarta entrada. Echa un vistazo al corredor de segunda, Arquín. ¡Bola! De velocidad alto y afuera. ¡Bola mala! Otra oportunidad para el conjunto de los vineros del Caribe. Ante el picheo de los indios. Un a cero. El partido está ahí. El público lo está disfrutando en el oncelo Martín. ¡Bola! De velocidad alto. ¡Bola mala! Dos malas, ninguna buena. Experimentando un pequeño descontrol acá el derecho, Santos Arquín. Así es. Los dos lanzamientos en recta. Buscando la zona, pero ambos han quedado totalmente altos, fuera de la zona de strike. Viva Nicaragua, Canal 13 con el béisbol del Pomares. Bravia en segunda, Dávila en primera. Estamos en Ciuna. A 317 kilómetros de Managua. ¡Le canta! ¿27? ¿Seguro? Sí, señor. Bueno, 3... Yo... Está seguro. Yo vi 317. Pero dice... Walter que son 327. Está bien. Ahí está el derecho, Miguel Rojas. Calentando en el bullpen de los indios. Una vez más el derecho, Arquín. Echando un vistazo al corredor de segunda. Vienes al plato. Tirándole. Con fortaleza el segundo strike. Y ahí su bonilla. En el círculo de espera, José González. Salud para tu corazón. Cuídalo diario tomando Cardiovital que reduce tus niveles de colesterol. Y triglicéridos naturalmente con Omega 3, Ajo y Vitamina E. Saque el pie ahora el derecho, Santos Arquín. El pitcher coge la seña y señala para cuidar tu corazón naturalmente con Cardiovital. Que contiene Omega 3, Ajo y Vitamina E. Presiona en los mineros. Cierre del cuarto episodio. Pide tiempo ahora el bateador bonilla. Toma Fenedol, Max. Rápido y ibuprofeno. Incaxula gel que ataca hasta el Max. Fuerte dolor de cabeza. Una. Y el dolor se fuma. Tomando terreno a los corredores. Se prepara el derecho. Viene hacia el plato. Alto el lanzamiento. Bola mala. Y se va al máximo acá. Walter 3 y 2. Un excelente contenido para que Bonilla, que es uno de los mejores bateadores del equipo de las minas, pueda hacer contacto. Va a tratar Santos Arquín de venir por la zona. No quiere desvienar la base con solamente un out. Y podría ser aprovechado por el bate de Bonilla. Toma, de una. Tres bolas, de otra. Nuevamente Bonilla. Un turno importante acá en el cuarto inning. De traer, de tener la posibilidad, ¿no? De traer carreras para su equipo. Pide tiempo el bateador. Para el dolor y la tensión hay una misma y rápida solución que le den vista a Flenaco. Corredos de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Continúa la amenaza de los mineros. 1-0 el desafío. De velocidad. Lo termina, me parece, rozando un poco. Al bateador Bonilla. Sin embargo, era la cuarta mala también. Y aquí, señores. Aquí, entonces, fue golpe o hace por bola. Bueno, al final le terminó dando. Sí. Le terminó dando, pero lo que confunde es el Ompayer. El Ompayer se sale como que dice, la bola está viva. Si fuese la cuarta mala, la bola está viva. Pero claramente le dio en el antebrazo a Bonilla. Ahora viene este muchacho en séptimo bate. Josué González. Ya tiene un ponche. Vemos la repetición que le da en la parte del antebrazo, la pelota. Y, pues, al final le dio, o sea, la cuarta, ya está el hombre en primera. Y tenemos bases llenas por parte del equipo de los mineros. A 90 pies el empate. Swing grande abanicando la brisa. Un picheo malísimo, prácticamente fuera de la zona de strike. Para Bonilla. Ya tuvo, para González. Ya este muchacho González tuvo el empate con un A.O. Hace dos innings. Y con swing a lanzamientos malos se ponchó. Aquí es un lanzamiento totalmente afuera. Si él la deja pasar es bola, entonces no hay duda de eso. Pero él hizo un swing. Primero a un lanzamiento malo. Y segundo, Carlos, un swing muy grande, muy abierto. Que es difícil hacer contacto. Tiene que enfocarse en poner la pelota en juego para tratar de empujar la carrera en la tercera base. La tercera y la primera adentro por parte del equipo de los indios. Le cambia la velocidad picheo rompiente. Era zona de strike, strike de calidad, strike perfecto. Está abajo ahora el bateador en el conteo. Tiene para trabajarlo tranquilamente, Jarquin. Ahora le va a cambiar la velocidad. Le va a venir con una recta fuerte fuera de la zona a ver si muerde el anzuelo. Un posible picheo de desperdicio acá para José González, que tiene ponche. Es su único turno ante Santos, Jarquin. ¡Tirándole! Al tercero. Y aquí se está ponchando González para el lado número dos. Y es el segundo ponche para González. Y estamos hablando ya del ponche número cuatro para el derecho, Jarquin. Ya él vio que en el turno anterior y en los primeros lanzamientos de este turno, el muchacho se engolosina, se engolosina con lanzamientos en recta afuera o alto. Viste, ese lanzamiento era bola. Después lo sorprende con una curva y le vuelve a tirar la recta fuerte pegada y no hace contacto. David González es el designado, tiene ponche K23 en su único turno. Picheo alto de velocidad, abanica la brisa. Y ahí usted, aquí es donde viene el problema por parte de los mineros. La tanda baja pues no ha aportado mucho. Y coincidentemente las dos buenas oportunidades que han tenido los mineros han sido con los mismos bateadores. Séptimo, octavo y noveno. Y ese ha sido el respiro que ha encontrado Santos Jarquin para salirse del hoyo. Una vez más el derecho. Ahora sí, conteniendo el swing. Picheo prácticamente fuera de la zona de strike. Lanzando Jarquin. Bateando David González, esperando turno William Rocha. Precisamente la tanda baja de los mineros se ha tragado un total de cuatro ponches, ¿no? De los cinco que ha terminado Jarquin. El batazo de Faola hacia atrás, la pelota a la malla. Te preguntan por Roberto Artola. Roberto Artola, Roberto Artola hace rato que no juega con el gol. Era pitcher. Es cierto, el moreno. Sí, y no es de una temporada Artola. Ya tiene... ¿Qué? ¿Una? Tres, cuatro. Cuidado, cuatro, cinco temporadas ya. Una bola a dos se trae el conteo. Batea David González, esperando turno Rocha. Una bola a dos se trae. Se prepara el derecho. Toma la seña de su receptor. Se pone de acuerdo Santos Jarquin. Se prepara el lanzador. Echa un vistazo al corredor. Ya viene el salmón. Picheo de desperdicio. A ver si mordía el anzuelo acá... David González. Adentro, John. Fíjate que está... Yo sé que está el abanico, pero está... Está fresco. Está fresco. Está corriendo el viento, el aire. Es que este estadio, parecido al de Puerto, quedas en alto. Y eso te ayuda a que no te ataque el calor. Dos malas, dos buenas. Cierre de la cuarta entrada. Estamos en Ciuna. Estamos en el triángulo minero, en el Ancelo Martín. Inicio de la serie entre mineros y el conjunto de los indios. Ahora pide tiempo el bateador. Demasiado se estaba... Tomando entre Picheo y Picheo acá. En el derecho Santos Jarquin. Como para desconcentrar también al bateador. Así que el bateador hace lo suyo, pide tiempo también. Ya viene el Zanjón adentro. Y ahora el conteo, amigos, se pone tres malas y dos buenas. Tres y dos el conteo para Dave González. Y aquí lo que necesita, por supuesto, la tropa de los vineros es un buen contacto. Del bateador designado y octavo bate. Winston Davila en la receptoría. El público metiéndole presión, metiendo bulla. Una vez más. El derecho Santos Jarquin. Ya viene a Sara Gómez, batazo de FAO, la pelota al techo. Presionando ahí el muchacho González. Y aquí disfrutando también el señor alcalde Otilio Duarte. Es un fanático más. Claro, por supuesto. Sufre. Ya está deseando el comisionado en retiro y alcalde de Ciudad Otilio Duarte. Que, por supuesto, sus mineros salgan de ese mal momento. Una vez más ahí están los aficionados. Metiendo bulla. Metiéndole presión al derecho Jarquin. Tres malas, dos buenas. Ya viene hacia el plato el batazo. Es elevado en el infil. Lo busca en la primera base. Vázquez y se queda con la pelota para el lado número tres. No hay carrera para el conjunto de las minas. Amigos, cuatro episodios completos se han jugado en el oncelo Martin. El Boer lo continúa ganando una carrera por cero. Ya volvemos. Ya volvemos. Gracias. 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 Los Mineros que te decía hoy en la tarde creo más o menos el el bateo colectivo no lo recuerdo cuarenta y siete dos cuarenta y siete dos cuarenta y siete el bateo colectivo ocho si ahorita el poder posiblemente vaya a tocar pelota sabe Sandy de que Jumar Morales pues están lanzando bien también sabe que su que su lanzador estelares que está enfrente y que con una o dos carreras podría optar a la victoria tomando en cuenta que él entró con uno punto cero nueve el día de hoy santo jardín así que está pintado el toque de pelota definitivamente yo sé flores que es la segunda base tiene ponche en su único turno y aquí se va a sacrificar pero lo que ha ocurrido en los últimos tiempos no el problema también para para tocar pelota de de los más jóvenes sobre todo porque ahí si le cuesta los experimentados porque son pocos los experimentados que saben el arte de de saber tocar ahora más los chavalos también pero es que está al revés la cosa el del béisbol de antaño los mejores tocadores eran los novatos y los picheres en grandes ligas los mejores tocadores eran los picheres porque los mandaban a tocar constantemente y en nuestro béisbol lo que tocaba mejor eran los novatos porque por lo general los están mandando a tocar en todos los partidos ahora es al revés a qué hora tocan mejor los veteranos que los nuevos unido en el conteo para Joseph Flores recargate de energía saludable con vital fuerte bebible reforzado con L carnitina que transforma la grasa en energía y está llena de vitaminas y minerales hombre en primera mantiene la seña del toque acá Joseph Flores el viraje de Jumar Morales Francisco Hernández el peludo le decían a Chico Hernández el que ahora está de coach por primera por primera del equipo de los indios estaba jugando adentro la tercera ya no hay chance tira todavía el short stop no había llegado el inicialista y Joseph Flores se va a meter a la tercera hasta la intermedia el problema es que se tomó un mundo no pravia para retornar hacia la inicial y ya no iba a existir ninguna posibilidad de sacar al corredor así es es un error mental de él y luego cometió otro error el short stop primero batazo por tercera desde que el batazo Carlos no va a tu zona el primera base entra desde que la pelota ya no va a tu zona pues tenés que regresar pravia no regresa nunca fíjate que mira a la hora del tiro pravia está a cuatro metros y le dice y le dice que que no tire pero él tira y tira mal si pravia ha estado en la en la almohada es un doble play así es que le salió la jugada al Boer por dos errores del equipo de las minas porque está con un a o hombre en segunda que es lo que quería Sandy Morino y a batear ya la gente experimentada dentro de de los indios con cambio a pedir de boca Tomás Sucrol Bebible concentrado con Neurotropas del complejo B y liberante del estrés una ampolla a la vez hombre en segunda no hay nadie calentando en el bullpen de las minas la verdad que ha hecho un buen trabajo este yumar morales y había sacado los dos abocados con un buen movimiento del infil era un doble play saludos como carmesa que nos está viendo en la ciudad de managua morales lanzando se prepara bien Sanjón línea sobre la raya del jardín izquierdo la bola va a lo profundo dobla por tercera flores va a notar la carrera número dos para los indios y hasta segunda está llegando Campbell con un doble doblete para dar el Campbell si no las hace este las hacen ha tenido varias oportunidades también el equipo de las minas y cometiendo también errores mentales a la defensa defensiva el volver te lo va a hacer pagar te lo va a cobrar un equipo con un line-up tan bueno voy a abrir la puerta con los errores primero lo que vos muy bien decís si vos no las haces te las haces y en segundo lugar un doble play pintado no sé qué se quedó haciendo en primera base tan adelantado con el doble play pintado este batazo no tenía ninguna consecuencia en cambio de eso no se hizo el doble play el volver aumenta la ventaja un dos por cero que en manos de jarkin se pone difícil y todavía el rancho ardiendo porque llega hasta segunda con un doble cambio le dan a la base intencional a vázquez para buscar un posible doble play pero viene a bater un bate candente que también te puede empujar tanto que están en base bueno le dieron entonces boleto intencional a vázquez viene robles batea 520 tiene 13 hit seis producidas en 25 turnos el batazo por el short bueno para dos no corre robles a segundo un out de vuelta primera media calle pierde la bola pravia se viene cambie la cianjón un batazo pintado para doble play el short tomó bien la pelota bombeo a segunda y el tiro en pico nazo no pudo levantar pravia y cambio lógicamente no se iba a detener nunca le iba a venir sí o sí hasta el hong en este walter pero en tu en tu descripción inicial dijiste no corrió porque no corrió entonces el lado más me van a disculpar la palabra porque estamos en televisión abierta el lado más ridículo el error más ridículo que puede haber en tiro es cuando el bateador no corre tienes todo el tiempo para pensarla y para tirar hasta un bombito y no puede la pelota pica y el primera base no la puede retener tercer error del inning dos carreras para el equipo los indios del borde sí eso es eso es lo grave no para equipo como como los mineros tiene que jugarle de una manera casi casi perfecta que hay golpe para dávila y está empezando a derrumbarse todo ya para la causa de los mineros lástima porque en realidad yumar morales él le ha cumplido él está haciendo su trabajo un batazo de contundencia no le han dado el doble que le pegaron y trae carrera es producto de la carrera es producto de un error y aquí domina el cuarto bate para doble play fácil no corre pero en segunda base que tenía todo el tiempo podía tomar aire y ahí sí se vale darle dos veces al guante porque el corredor no 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 tiene ninguna velocidad y apuntar a poner un strike en primera no pueden tierra la pelota y le da la tercera carrera al buen los mejores respuestas deportivas dorado ver registrante gratis en www.doradobet.com 3 a 0 gana el borde el batazo sobre la raya no puede la tercera la bola va al rincón va a anotar tranquilamente roble jura más para los indios y hasta segunda está llegando en este caso álvaro rubí en tercera se quedó wiston dávila hay doble productor de rubí una más para los indios ahí davi la notaba pero por regla de terreno la pelota pega ya en una llanta que están en la zona de faul del de fielder entonces el empaierta segunda levanta los brazos este es el segundo batazo de contundencia que le pega y se lo pegan en roletazo no le han dado un batazo fuerte ahí da en las llantas la pelota y entonces doble por regla pero él ya había dominado ya había sacado el línea ya había hecho su trabajo que están haciendo trabajar de más y ya lo están volviendo vulnerables a la ofensiva del equipo del poder y le está haciendo más daño hay un bar morales que había hecho un buen trabajo ya se abrió esto carlos y un interesante 1-0 ya un pesado 4 por 0 y a un 4 a 0 pues y en las manos de jarquin y ante una ofensiva no que batea 2 47 va a estar va a estar complicadito y aquí el huerto había tiene chance de traer esas dos más hacia la registradora cierto hay dosados pero batea bravo tiene de 2-0 en el partido ante los disparos de morales tirándole con fuerza abanicando la brisa en atrela el interés más confiable para las transmisiones deportivas serpento que buena nave recorrer nicaragua en tu serpento visita la página web motoserpento.com rubí en intermedia dávila está en tercera lanzando morales afuera el pincheo pierde la bola el catcher y se viene dávila tranquilamente con la carrera número 5 bueno y en realidad aquí se derrumbó se derrumbó todito para los mineros así es yo estaba esperando la notación oficial porque para mí era pasbol y es pasbol fue pasbol fue pasbol un lanzamiento que no peguen el sueldo y que no está menos de medio metro desde el catcher es pasbol y ahí vemos él le mete el guante y la palota lo cruza y es pasbol 5 por 0 ya ganan los indios 5 a 0 el desafío miren largo aquí para la bateada de los indios en la alta del quinto y a punto de negociar el boleto acá carlos bravo está con tres malas y una buena el batado el batazo es elevado lo busca el patrullero izquierdo a la tercera el izquierdo a la tercera al final es el jardinero izquierdo que se queda con la pelota para el lado número 3 falla carlos bravo por aquí el bóer fabrica 4 carreras aprovechando los errores también a la defensiva de los mineros y en 4 entradas y media los indios lo ganan 5 a 0 ya volvemos van a la defensiva van a las van a las y y para van a la de los 2 en de los Gracias. Gracias. Cierra de la quinta entrada y ya vimos pues cómo se le abrió el piso al equipo de las minas, con 73 lanzamientos, a pesar de un inen larguísimo, se fue Inmar Morales, había venido ejerciendo un dominio muy, ahí vemos, Santos Arquín, 25 strikes, 16 lanzamientos, totalmente ahorrativos también. Pero el dominio interesante que tenía Inmar Morales, hombre yo creo que a pesar de los dos dobles no son culpa de él, al final el cansancio del inning es por los tantos errores y todos los movimientos desacertados del infil que le abrieron las puertas a los indios del Boer para hacerle cuatro carreras y a ir ganando cinco por cero. Bueno, aquí otorga pasaporte, boleto gratis, Santos Arquín, al noveno bate William Rocha, ya les digo es la base por bola número tres, una David González, la de Bonilla al final me parece que fue más base por bola que golpe. Y esta para William Rocha, así que sería el tercer boleto para que otorga Santos Arquín en el partido. Y a batear David González, González tiene de 1-0 o tiene de 1-1, tiene una base por bola y tiene imparable. Hacia el Jardín Central, saludos para Marcial Suazo. Marcial que está acá en Ciuna, está en sintonía de Viva Nicaragua Canal 13. Así que saludos para Marcial Suazo. 63 picheos para Arquín, 313 batea David González en el círculo de espera Schneider-Arquín. El juego está 5-0, cayendo poco a poco a la tarde acá en Ciuna. De velocidad alto y afuera bola mala el picheo. Libera tu espíritu ganador con Beth Criss, casa de apuestas, líder en América Latina. Pronostica divertita y lleva tu pasión al siguiente nivel con Beth Criss. Laboratorio Ramos, Escaridad, Nicaragüense, por gracia de Dios. Hombre en primera, William Rocha. Bateando González. Poniéndose de acuerdo el lanzador Santos Arquín. Con el receptor, Winston Dávila, tocando. Pelota, saca un batazo lento por segunda. Hay tiempo todavía para retirar a David González, ruta 43. Más que un toque de pelota, es como un empujón, ¿no? De bola hacia la segunda base. No es un toque de sacrificio porque no vas a tocar perdiendo por cinco. Él quiere dejarse de la mano y al final en vez de toque empuja la pelota. Muchas veces es un buen toque cuando va entre el pitcher, la primera base y la segunda base. Se pertenece, va muy de frente a la segunda base y le permite hacer el lado. Con un poquito más tenía chance de conseguir la inicial. Tiene cosas interesantes. Buen fielder, batea a 313 y choca bien la pelota. Neider Arquín está bateando por el equipo de los mineros. Es el hombre de turno al bat, claro. Con tu superpac, con todo de claro, podrías ganar una de las cinco motos recargadas de 110 Córdobas a más. Claro que sí. Lanzando Arquín. Quinto inning, parte baja. Juego que arrancó a las 3 y 32. Ya estamos a las 5 en punto de la tarde. Roberto Martínez esperando el turno por los mineros. Y es el mal momento, ¿no? Que vive, que se ha extendido el equipo de las minas. Podría seguir extendiéndose acá porque está el conjunto de las minas que a un total de 8 out. Sí, sí, ya sería la derrota número 16. Así es. La número 16 y de manera corrida. Le tira el bateador, está elevando en zona foul por primera. La busca Vázquez, la sigue Vázquez y se queda con la pelota Vázquez. Similar a un batazo que conectó, me parece, Roberto Martínez en el cuarto episodio. Y que Vázquez lo buscó cercano al dugout. Metió el guante y se quedaba con la pelota en ese momento. Mirá la diferencia con un jugador veterano pero que está en el juego. Sabe que el corredor, cuando él le da la espalda, va a intentar ir a esa tercera. Entonces, antes de agarrar la pelota, ya se está posicionando para hacer el giro de la tercera. Ahora, está en el juego. La desatención de primera base del equipo de los mineros en no regresar a su base y hacer un doble play, le costó un rally grandísimo al equipo de las minas por no estar concentrado en el partido y no saber que él tiene que regresar a su base para buscar el doble play. Exactamente. Audi se va de una, así como se ve el dolor de cabeza tomando Ferrodol Max. Una y el dolor se fuma. Ya que está batiendo Martínez, tiene de 2-0, falló en elevado hacia el jardín central y en elevado hacia primera base. La busca Dávila. Sigue Dávila. La va buscando el receptor. La bola dio en la malla. O sea, no pudo al final, a menos que buscar el famoso Aho Masaya. Solo así, Walter, ¿ah? Te acordás de ese Aho. Sí, espérate, si cuando estaba chaval, jugábamos béisbol también. Sí, también. Fíjate que en ese tipo de béisbol, béisbol de barrio, béisbol callejero, cuenta el Aho Masaya. O por lo menos contaba en ese momento. Contaba que se pegaba en la pared y la agarraba, era Aho. Así es. Ese Aho Masaya lo hizo Jesús Equibel. Jesús Equibel. Jesús Equibel. ¿Vos te acordás que, bueno, el Aho Masaya también cuando la pelota daba en el techo y venía de regreso, entonces Aho Masaya. O cuando se quedaba en las ramas de un árbol, ahí de un palo. Uno la meniaba y el otro la fildiaba. Aho Masaya también. Martínez batea a 175. Y es el tercer bate, que es tercera base del equipo de los mileros, Kevin Pravia. Es del círculo de espera. Una bola extra. William Roche está corriendo en la segunda base. Buscando cómo descontar un poco, decorar el marcador del equipo de las minas. Le quentan el strike. Strike de caridad, strike perfecto. Al filo de la navaja, Jarquin ahí. Porque si vos te virás a una base que no hay corredores, vos... Y para que vos hagas el lanzamiento, tiene que estar a cierta distancia cercana a la base el fildiador. Tuvo que entrar el segunda base porque de lo contrario le pudieron haber cantado el box. El batazo por tercera, no puede. Atrás del short stop, el tiro hacia primero, ya no había chance. El batazo fue caliente por la tercera. Vamos a ver qué le da la anotación oficial acá al final. Pero un batazo que llegaba a Fortaleza hacia la izquierda, ¿no? De Álvaro Rubí. Y Rubí no estaba jugando atrás, estaba jugando adelante. Estaba paralelo a la base. Y no nos dijeron. Si era hit o error, lo vemos cercano. El batazo un poquito, pero casi de frente, Walter. Sí, pero fuerte y que le revienta. Ahí está la confirmación. Le dieron hit a Roberto Martínez. Imparable entonces para Martínez. Y aquí Pravia está elevando y la pelota al techo. Pravia tiene de 2-2. Tiene doble, tiene imparable. El doble lo conectó en el segundo inning. El sencillo en la cuarta entrada. Ha sido el mejor bateador de los mineros en este encuentro. Aquí será su picheo número 73. En el círculo de espera, Kevin Pravia. ¡Hola! De velocidad. Adentro el picheo, bola mala. Recargate de energía saludable con vital fuerte, bebible. Reforzado con L-carnitina que transforma la grasa en energía. Y te llena de vitaminas y minerales. Mañana estaremos desde muy temprano a las 9 y 30 en este estadio. Para los juegos 3 y 4 de los mineros ante el conjunto de los indios. Estaba jugando atrás la segunda. Toma bien, pasa primera. Y aquí, amigos, se está cayendo. El lado número 3 falla. Kevin Pravia. Cinco episodios completos. Cinco a cero. Gana el Bóer a las minas. Ya volvemos. Gracias. 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 Otra entrada, Carlos. Ahí vemos el picheo colectivo de ambos equipos. Esta es la serie entre sí. No es el global. 1.59 del Bóer y un muy buen. 1.68 de los mineros. Están bastante parejos. Ese es el WIP. En la efectividad, 3.58 del equipo del Bóer. Con 4.50 del equipo minero. En 17 juegos ganados. Tiene el equipo del Bóer por 6 del equipo minero. Entonces, hay mucha. Pero mucha disparidad en cuanto a un cuerpo de lanzadores con el otro. Pero sí, lo que yo te estaba diciendo, Carlos. Que las minas, en cuanto a picheo, ha venido de menos a más. Sus lanzadores. Lo vemos ahorita con Yumar Morales. Pero el bateo no responde. El bateo no responde. Y cuando se te cae otro fundamento del béisbol. Y en este caso, la defensa, no hay mucho que hacer. Bueno, viene un nuevo lanzador por parte del equipo de las minas. Aquí es García. David García. El nuevo lanzador. Tiene sustitución de Yumar Morales. David García tiene 8 partidos, 2 victorias, 2 derrotas, 7.30 de efectividad. En 7 entradas y 2 tercios. 10 carreras permitidas, 8 de ellas son limpias. 4 ponches, 5 bases por bolas, 9 imparables. Ha permitido 2 dobles, un triple y un cuadrangular. Son los números del derecho de David García. A pesar de haber lanzado poco, 7 entradas y 2 tercios. Tiene 2 victorias y 2 derrotas. Ha estado metido en las decisiones de cada uno de los partidos, García. El cambio de pitcher es patrocinado por Enatral TV. Información actualizada de noticias de los sectores eléctricos y telecomunicaciones. Síganos en Facebook. Aquí está batiendo Cristian Moreno. Va a completar la tanda Lester López y Jotze Flores en la alta de la sexta entrada. La tira Moreno está conectando el elevado en el infil. Abre sus brazos la segunda base, González. Y se queda con la pelota para el lado número 1. Aquí hay un out. Out y se va de una, así como se ve el dolor de cabeza, tomando Ferodol Max. Una y el dolor se fuma. Y a batear Lester López. Lester López es el hombre de turno al bat, patrocinado por Claro. Con Claro podrías ganar una de las 5 motos. Se recarga desde 110 cordobas a más, claro que sí. Un saludo para el Búfalo Álvarez, para Rosendo Álvarez. El bicampeón mundial está en sintonía también de Viva Nicaragua Canal 13. Más tarde, Búfalo Álvarez, vamos a enlazar ahí tu comunicación, hermano, con el alcalde de Ciuna, nuestro buen amigo Otilio Duarte. Comisionado en retiro, que es el hombre acá prácticamente, que está dirigiendo esta ciudad de Ciuna. Y que se ha visto, por supuesto, Walter, el progreso dentro de los aspectos. Yo estuve en el 2016 aquí en Ciuna y 2024 son apenas 8 años. Y es un cambio total en la ciudad para bien. Así que ahí está tu otro amigo, para que salude, mi estimado. Ahí está el comisionado en retiro, alcalde de Ciuna, otro amigo Otilio Duarte. A quien le agradecemos, cariño, a su señor esposa, por las atenciones que han tenido con nosotros aquí en Ciuna. Y los bombillos empiezan ya a prenderse acá en el Oncelo Martín. Y hombre, también amante de los deportes, ¿oíste? No es que solamente del béisbol, porque estuvimos hablando con él también de boxeo. Tiene reconocimiento de boxeo. Le gusta el baloncesto también. Hay una cancha de primer nivel aquí en Ciuna. Así es, hombre, es cierto. Un gimnasio de primer nivel aquí en Ciuna. Y es una cancha que te puede servir de multiuso también, solamente para el baloncesto. Baloncesto, puede ser futbol sala, incluso veladas de boxeo. Así es. Hay corredor en primera por el equipo de los indios. Bateando flores. Ahí está confirmando el señor alcalde, todo eso se juega. Sí, es que es multiuso. Un bolsala, voleibol, básquetbol y veladas de boxeo. Es que ahí también el baloncesto profesional, ¿no? De la liga profesional y el Ulloa también. Aquí hay hombre en primera por el conjunto de los indios. Aquí está batiendo flores. No, y con la posibilidad también que en su momento se realice en esta zona una velada de boxeo profesional que sería algo histórico, ¿no? Porque no se ha hecho evento de boxeo profesional. Porque evento amateur, sí, eliminatorias de Copa Alexis, eventos de Copa Alexis, sí, pero boxeo profesional, ahí sí, me parece que sería por primera ocasión en Ciuna. Y transmitido. Y transmitido también, porque claro que tendría transmisión. Lo más difícil ya está así, Carlos. El sí del señor alcalde. Así es. Dice que él va a apoyar esa velada para los cioneños. Yumar Morales, 22 pateadores enfrentados, 6 hits permitidos, 2 dobles, en 5 entradas le hicieron 5 carreras, 3 limpias. Imagínate, 3 limpias, poncho a 2 y una base por bola. No ocurrió con tanta suerte Yumar Morales que para mí, Carlos, hizo una buena presentación. Ahí va por cada inning, hizo 45 strikes, 28 bolas. Comenzó inning por inning ahorrativo, luego el inning más difícil del segundo, tercero ahorrativo, cuarto ahorrativo, quinto ahorrativo. Entonces el problema de él fue ese rally, donde se vieron involucrados 3 errores de la defensa minera y le abrieron las puertas al equipo capitalino para hacer un rally de 4 carreras. Bueno, Walter, vamos a tener un nuevo lanzador. Abandona el motículo, el derecho de David García. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. En zona de seguridad se queda con la pelota el jardinero central y viene tranquilamente desde tercera López. Gracias por ver el video. Pero le dio larguísimo, es lo que te decía, casi en zona de seguridad, perfectamente anotó desde tercera Léster López la carrera número 6. Y ahí vos ves y le das la razón al coche de tercera, no lo mandó a vos porque lo hubiesen esperado. Lo para, espera un buen batazo y el batazo sale de Vázquez. Y así es que la buena decisión de Danilo Sotero al final se convierte en carrera. La alejó mucho también Vázquez. Pero ahí está lejos. Ese batazo en línea creo que sí podía tumbar, ¿no? La cerca ahí entre Jardín Central y Derecho. 6 a 0 el juego. Y a batear Javier Robles lo hace para 500. Tiene tres imparables en 26 turnos. Seis producidas. Robles es el patrullero derecho del equipo capitalino. 6 a 0 el juego. Dennis Vindel es el tercer lanzador que utiliza el conjunto de los vineros. Abrió Yumar Morales, siguió David García. Y ahora lo está haciendo Dennis Vindel. Dos malas, no hay buenas. Afuera el picheo, bola mala. Lo mejor en las puestas deportivas Dorado Bet. Registrate gratis en www.doradobet.com Cayendo la tarde acá en Ciuna. Ustedes observan ahí ya prácticamente funcionando, ¿no? Todas las torres en este escenario. Con los bombillos encendidos. Se juega en el Oncelo Martín. En Ciuna, en el Triángulo Minero. Recuerden también que simultáneamente se está jugando en esta zona del Triángulo. La serie número 73 del Atlántico o del Caribe, como quieren llamarle. Pero se está jugando en Bonanza, se está jugando en Rosita. Y hay público, ¿no? Que también está disfrutando de esa fiesta deportiva que es para toda la región del Caribe. Un campeonato tradicional, 73 años. No es así de sencillo. Yo estoy casi a la par de los primeros campeonatos de primera división del Pacífico. Sí, sí, sí. El hombre de turno lo más es Dávila. Dávila tiene de 2-0, tiene golpe, tiene carrera anotada. Tenis Vindel es el hombre que está lanzando por el equipo. Esa toma es espectacular, mi estimado Walter. A usted que le gusta disfrutar de eso. El sol ocultándose. Sí, hombre. Excelente. Ya nos está diciendo adiós y por eso vemos que cada vez que radia más los bombillos aquí en el Oncelo Martín. Qué excelente toma ahí la que nos regalan los muchachos de Santa María. Cayendo la tarde acá en Ciuna. Swing completo abanicando la grisa para Winston Dávila. Yo te digo, está relativamente, está fresco, ¿viste? No sé si es el abanico que está ayudando, pero en realidad está... No está como esperábamos nosotros. ¿Cómo, cómo, cómo sentís, hermano? Frescón. Sí, está fresco, ¿no? Bueno, en realidad ahí en lo que nos mostraba Santa María estaba a 26 grados, ¿no? Así que un poco fresco. ¡Hola! En esquina de afuera, bola mala. En Atrela el internet más confiable para las transmisiones deportivas. Mañana estaremos a las 9 y 30 con los partidos 3 y 4 de los indios ante los mineros. Y Nicaragua Canal 13 estará con la continuación de la serie de Dantos y Chinen de Ganos también. ¡Le cantan! El tercero a Dávila se molesta. El receptor de los indios con el señor José Cerda. Amigos, se va a la alta del sexto. El Boer lo está ganando seis carreras por cero. ¡Ya regresamos! ¡Gracias! 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 Esta vez Carlos fue el Boer el que no pudo. Ampliar la ventaja. Llegó la base llena con un lanzamiento que no le gustó. No le gustó a... A Winston Dávila la pelota mordió la esquina. Le gustó a Elon Paye el Cerda y lo dejó con la carabinando. Así es que... Venimos a la... A la parte baja de la sexta entrada y no se mueve el marcador. Seis por cero. Todavía continúa... No, este es un nuevo lanzador. Este es Brainer Reyes. Este ya no es Santos Arquín. Brainer Reyes viene a lanzar por el equipo de los indios. Ya consideró Sandy que era suficiente. La ventaja y el trabajo para Santos Arquín que podrá ganar, no podrá perder. Deja el juego ganado seis carreras por cero. Y ahí está la dirigencia, no de los indios, con Sandy y Moreno, con Domingo Moreno y con Ronald Tífer. El cambio de pitcher es patrocinado por Enatral TV. Información actualizada de noticias de los sectores eléctricos y telecomunicaciones. Síganos en Facebook. Brainer Reyes sin juego. Una victoria sin derrota. No tiene juego salvado. 4.57 de efectividad en siete entradas y dos tercios. Seis ponches, cinco, perdón, seis carreras permitidas, cinco de ellas limpias. Cinco ponches, seis bases por bola, ocho hitler permitidos. Solamente le han conectado un triple extra base. Ni doble ni cuadrangular permite Brainer Reyes. Bueno, aquí está ponchando ayer al Dávila. Para el lado número uno, poncha los precios altos. Coro de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Las bases limpias. Se juega el cierre del sexto. Ese rally de cuatro carreras del Boer en el Lining número cinco, prácticamente ahí sacó de partido al equipo de las minas. Descorazonador completamente. Parece que le quitó completamente el ánimo al equipo minero que venía haciendo un buen partido. Su abridor estaba haciendo muy bien la cosa, pero al final se le abrió el piso en los problemas que tuvo su defensiva. Y Santos Arquín y su trabajo también, Walter, en esta tarde ante el equipo de las minas. Diecinueve bateadores enfrentados, seis imparables, un doble. En cinco entradas no permitió carreras, ponchó a cuatro y dos bases por bola. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que el ponche a diez, ponche a once, solo le peguen un hit, solo le peguen un hit. Pero, no, pues, él también es de carne y hueso y le conectaron muchos imparables. Seis imparables en cinco entradas y no pochó a tanta gente. Ahí vimos su actuación y se fue con cuarenta y siete más veintinueve, setenta y seis lanzamientos. El Lining más rápido para Arquín de ocho picheos es el Lining número uno. Con ocho lanzamientos terminó... Así es, fue el que sacó más rápido el uno, dos, tres. Así es, retirando al equipo de las minas. Bonilla es el bateador por parte del equipo de los mineros. El Rolit es por la tercera base, le da un buen bajo. A Álvaro Rubí el tiro hacia primera ruta, cincuenta y tres. Falla entonces Bonilla, enrola hacia la tercera base. Aquí hay dos outs. Dos outs rápidamente en la baja del sexto episodio. Serpento, qué buena nave, recorre Nicaragua en tu serpento. Visita la página web motoserpento.com José Romero es el bateador. Este es... José Romero, jardinero izquierdo. Bueno, José González Romero entonces. El batazo que va de jita hacia el jardín derecho. Ah, que hay cañonazo para... Que no tenía como José González. Sin embargo, creo que dice Romero. En el uniforme de... Del equipo de las minas. Este muchacho se ponchó dos veces. Una con base llena y una con hombre en segunda, en tercera y en primera. Con solamente nada. Ahora logra conectar de imparable. Cuando ya no hay gente en base. González entonces el bateador. Este es David. David González. 13 hit en 51 turnos. 255 de promedio ofensivo. Brainer Reyes, el relevista, tirándole con fuerza, abanicando la brisa. David González que tiene de 2-0, tiene un ponche y un batazo a manos de la primera base. Libera tu espíritu ganador con Bet Criss. Casa de Apuestas, líder en América Latina. Pronosticar, divertirte y llevar tu pasión al siguiente nivel con Bet Criss. El batazo de bajón alto. Lo ataca Álvaro Ruiz. El tiro hacia primera. Y aquí amigos, está cayendo el sexto episodio de manera completa. 6 para la tribu, 0 para el equipo de los mineros del Caribe. Ya regresamos. 6 para el equipo de los mineros del Caribe. Vamos a llamar el equipo de los mineros del Caribe. 9.0 7.0 8.0 9.0 9.0 Gracias. 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 César Montiel está. Va a debutar. Me parece porque a este muchacho no lo he visto anteriormente y creo que sí. Es su primer turno. De eso no hay ninguna duda. Sí. Es su primer turno. Es debut para Montiel en esta temporada del 2024 de las caras nuevas que va a presentar el equipo de los indios en este torneo. Afuera el picheo de Vindel que también se ve jovencito el pitcher Vindel. O sea que hay mucha juventud En este turno entre el bateador Y el pitcher del equipo de las minas César Montiel es el que está batiendo Mientras que Denis Vindel es el lanzador Una bola, dos strike Aquí hay un out Afuera el picheo, bola mala De poca velocidad los envíos de Vindel Buscando más o menos la localización Esa esquina de afuera para bateador derecho Tirándole al tercero Y aquí se está ponchando Montiel Para el lado número dos Inicia su paso entonces en la pelota de primera división Con un ponche Con un ponche Bueno sí, te voy a decir algo Disculpame este Walter El prospecto número uno Del béisbol de grandes ligas Hijo de Matt Holiday No sé si te acordás de Holiday El batazo al rincón del bosque izquierdo La bola va a lo profundo Sobre los 3.30 Va a llegar fácilmente hasta segunda Cristian Moreno con un doble Doblete limpio para Moreno Que está consiguiendo su segundo imparable de la tarde El hijo de Matt Holiday Que jugó con San Luis Que jugó con Colorado Y no recuerdo con qué otro equipo jugó en grandes ligas Con los Angelinos Matt Holiday Su hijo Que no recuerdo ahorita el nombre Con los Orioles Que está debutando con los Orioles Y de sus primeros 11 turnos Mi estimado Walter Jiménez Se ha ponchado 7 ocasiones No conecta de Egipto todavía Y es el prospecto número uno De todas las grandes ligas Entonces Te lo digo ¿Me entendiste la señal? Sí, correcto Pero bueno Entonces En el caso de este muchacho César Montiel No ha pasado nada Tendrá Una cantidad de turnos más todavía Así es Mi primer turno En primera edición Fue nada más y nada menos Que contra Don Atrú de Flores Ya sabe el resultado ¿Verdad? Sí, sí, sí Me ponchó En Matagalpa Fue eso en el chalet solito En el chalet solito de Matagalpa Sí O sea Tu primer turno Ante el experimentado Atrú de Flores ¡Ja! Le canta que le trae Alester López Strike de calidad Strike perfecto Aquí hay dos aos Una bola dos strikes Está corriendo en segunda Cristian Moreno Entonces Este hijo de Matt Holiday Prospecto número uno Que está súper valoradísimo De 11-0 Siete ponche Ya debe estar presionado ¿Viste? Claro Ya debe estar presionado Tirándole Al tercero Acá Lester López Y se está ponchando Para el lado número tres Se va Amigos La alta del séptimo Sin carrera Para el equipo De los indios Están ganando Seis por ceros Vendrá a su último turno El conjunto de las minas Ya volvemos Gracias por ver el video 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 Último chance Poncho a Rubí Poncho a Lester López Poncho a A Montiel El debutante Del equipo del Boer Solo lo cazó Cristian Moreno Que tiene muchas habilidades Y pues Los mineros A la última El último chance Con William Rocha David González Y José Romero Bueno Cierra de partido Séptimo episodio Parte baja Batea a los mineros Ahora es Herrera Que hay un nuevo lanzador Este ya no es Brainer Reyes Este es Apellido Herrera Si no me equivoco O es que ya no veo Walter No Dani Herrera Dani Herrera Walter Los números para El derecho Dani Herrera En seis partidos Cero victorias Una derrota No tiene juego salvado Ocho diecisiete De efectividad En seis entradas Siete carreras Todas limpias Seis ponches Seis bases por bola Cinco hit Le han conectado Un doble Y un cuadrangular El cambio de pitcher Es patrocinado por Enatral TV Información actualizada De noticias De los sectores eléctricos Y telecomunicaciones Síganos en Facebook Entonces Dani Herrera Se convierte en el lanzador Número tres Que utiliza El equipo de los indios De Nuevoer Recta Fuera Bola mala William Rocha Es el bateador Es el noveno bate Rocha Es el shortstop Tiene ponche Y tiene base por bola De uno a cero En el juego Las bases limpias Siete a cero El desafío Golpe O seis a cero Aquí hay golpe Para Rocha En el hombro Como decimos popularmente En el lomo Y pues Le doyó al muchacho Ahí Eso liga Ahí está el médico Del equipo Creo que le va a tener Creo que va a tener Que Que darle O echarle El spray adormecedor Y pues Rocha Va para la primera base Entonces Me decías Que el nuevo relevista De los indios Del Boer Es Dani Herrera Dani Herrera Tercer lanzador Que utiliza Sandy Moreno Porque Abrió Santos Arquín Siguió Breiner Reyes Y ahora está Dani Herrera A la orilla del hombro A la altura del hombro Y pues Hay hombre en primera Con Con solamente Jugado No, no ha hallado Ah, no ha hallado No ha hallado El juez que abrió El índice Rocha es el primer bateador Pase a primera Entonces Rocha Dice César Montiel Es familiar De Bayron Montiel Y Edgar Montiel Dice Roger Uriarte Saludos para Roger Uriarte Otro de los Montiel Entonces Carazo Dice Walter Le ganó Tres a dos Dejó tendido A León Con hombre en tercer Y en primera León Singado No pudo anotar Ah, ya, ya, ya Para tercerado Y Carazo Y León Dividen Está bien Cinco por una El León El primer juego Y tres por dos Carazo el segundo Fíjate que esa serie Está para la paridad Sí Están parecidos Aquí está batiendo El conjunto de las minas David González Ya te lo vamos a A leer No te preocupes Ya te lo vamos a leer ¿Ah? ¿Cómo? No, nada Ya aquí va Sí, ya Dame chance Ya te doy El mensajito No te preocupes González está batiendo Es el patrullero derecho Aquí no hay out Hay corredores Primera Cero bolas Dos strike Lanzando Dani Herrera Por el equipo del Boer Un saludo para Carlos Navarrete ¿Qué pasó Carlito Navarrete? Tranquilo ¿Cómo tuvo el viaje? Línea Corta Lo estaba cazando El patrullero izquierdo Y se queda con la pelota Para el out Número uno Bien ubicado El jardinero izquierdo Estaba Ni se movió Casi Fíjate que está cerquete Una línea corta Una línea enana Qué bien choca la pelota Este muchacho González Y qué bien juega El Ray Fielder también Saludos entonces A la familia Espinosa Hasta la comunidad De Ayúdame aquí Walter Yulugua Yulugua La comunidad de Yulugua Entonces la familia Espinosa En Ciuna Hasta Nueva York Dice Noel Espinosa De parte De parte De Darwin Zamora Darwin Zamora Entonces está acá En la zona De las cabinas De Lonselo Martín Enviando esos Saludos Una vez más a la familia Espinosa en la comunidad de Yuluá y en Nueva York, a Noel Espinosa de parte del amigo Darwin Zamora, que vino acá a dejarnos entonces los saludos para ellos. Aquí hay un out, está batiendo Jarkin, el batazo entre dos, lo va buscando al jardinero izquierdo, debajo de la pelota y se queda con ella para el lado número dos. Fíjate que buenos contactos, sí, de los batidores de las minas en este cierre de partido ante Dani Herrera. ¿Quién está en el de fielder, vos? Qué bien ubicado que está. Este es el muchacho Montiel. César Montiel. Ahora vemos qué buen fielder, dos batazos bien ubicados y bien filiados. Y ya tenemos dos abas, un abas, el equipo de los indios, de ganar el primer juego en esta serie. Sería la victoria 17 del equipo de los indios del BOA. Y abaste a Roberto Martínez, 195 de promedio para Martínez. Dani Herrera está lanzando alto el picheo, la mala. Laboratorio de Ramos es calidad nicaragüense, por gracia de Dios, libera tu espíritu, ganador con Bet Cris. Casa de apuestas, líder en América Latina, pronosticá, divertíte, lleva tu pasión al siguiente nivel con Bet Cris. Tirándole con fortaleza, picheo de velocidad para el derecho de Herrera. Yo sé quién pronostica, se divierte y lleva su pasión al máximo nivel con Bet Cris. Allá en Occidente, en León. Amigo que las 24 horas está así, en ese aspecto. El batazo, elevado en el infil. ¿Quién lo busca? ¿Quién lo pide? Al final es el shortstop. Cristian Moreno que se queda con la pelota para el out número 3. Victoria de los indios. Seis carreras por cero sobre las minas en un juego. Walter que arrancó a las 3 y 32 y terminó a las 5 con 43. Así es, el equipo de los indios del poder logra la primera victoria. Un juego relativamente rápido, Carlos. El inning grande del equipo de indios fue en la quinta entrada, donde atacaron, no tan fuerte, al abridor del equipo de las minas, el muchacho Morales, que hizo un muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Incluso obligó a bateadores descaracterizados a rejetar para una playa, para educación y en ninguna de las dos veces el infil de las minas lo pudo hacer. Y al final carga con la derrota. Bueno, aquí está el resumen entonces del partido. Ese batazo hacia el jardín central enviaba al plato a Carlos Bravo. Nos vamos al quinto inning. El batazo de López al jardín central. Esa jugada que el tiro fue altísimo, no pudo controlarlo Pravia. Campbell conectó el sencillo hacia el bosque izquierdo. Llegaba hasta segunda Darrell. Ese batazo que estaba pintado para doble play porque Robles no había corrido, la perdió la pelota Pravia, pero por el tiro enterrado también de Jarkin. Daba carrera. El batazo sobre la raya del bosque izquierdo anotaba a Robles. El pasbol. Venía Dávila con una más. Luego el sexto episodio. Campbell con la línea hacia el jardín izquierdo. Detenían a Lester López. Ese batazo de Vázquez al rincón entre central y derecho. Y ese era el resumen. La victoria para Santos Arquín queda con 5 y 2. La derrota para Ayumar Morales queda con 0 y 3. El Boer 6 carreras, 8 hits sin error. Los Mineros sin carreras, 7 hits, 3 errores a la defensiva. Vamos a regresar nosotros exactamente dentro de unos 25 minutos a Aloncelo Martín de Ciuna para el juego número 2 de la serie. Trasladamos nuestra señal hasta Estudios. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Bueno, amigos, estamos de regreso, estamos de regreso acá en Ciuna, en el Caribe Norte, en el Triángulo Minero, exactamente en el Estadio Encelo Martin Jackson para llevarles el juego número dos de la serie entre el conjunto de los mineros del Caribe y el conjunto de los indios del Boer. Primer desafío, triunfo para la tropa capitalina con marcador de seis carreras por cero. Un buen picheo, por supuesto, del abridor Santos Arquín, llegando a un triunfo más en lo que va de la temporada y extendiendo el mal momento que sufre la tropa de las minas. Ahora, Walter, con un total de 16 descalabros de manera consecutiva, que lógicamente la misión es buscar cómo borrarlo en este partido de fondo. Buenas noches. Buenas noches nuevamente, Carlos, y buenas noches a todos nuestros televidentes de Viva Nicaragua, Canal 13. 16 derrotas, 18 en total, por seis victorias, segunda completamente el equipo de las minas. Ya lo decíamos, la serie anterior, tres partidos había perdido en muerte súbita contra el equipo de Chontales y hoy batalló al inicio contra los índices del Boer, su lanzador abridor. Morales, Jumar Morales. Jumar Morales llegó hasta el cuarto único de juego una por cero. Se le hunde el piso por tres errores de su infil. Así que el equipo no es que está siendo presa fácil, pero al final los fundamentos del béisbol no se están haciendo a cabalidad y pues le pasa factura al equipo y se traducen derrotas. Sí, son cositas, son cositas que se deben de mejorar, por supuesto, para poder ganar esos partidos, finiquitarlos prácticamente al final. Ya está saliendo a atenderse el equipo de los mineros y ustedes observan esa panorámica de Loncelo Martín acá en Ciuna. Está fresco, honestamente, ahorita estaba corriendo bastante el viento. Y aquí está el live note para el equipo de los indios, mi estimado Walter, en este juego número dos de la serie. Así es, el equipo del Bora, línea contra el Campbell en tercera base. William Vázquez en primera, Javier Robles en el right fielder, Edgar Montiel en el batedor designado, Jesús López en segunda base, Carlos Bravo en el left fielder, Cristian Moreno en el short stop, Lester López en el center fielder, Juan Carlos Urbina, Junior en el catcher y Sergio Umaña será el abridor del equipo capitalino. La defensiva de las minas, Tinoco en el left, Dávila en el center y González en el right. Roberto Martínez en tercera, Rocha en el short, González en segunda, Kevin Pravia en la primera, Bonilla, Judith Bonilla, el receptor y Bismar Salazar. Salazar el segundo abridor del segundo juego, valga la redundancia, subnúmero siete juegos participados, dos victorias, tres derrotas, tres treinta y ocho de efectividad, treinta y nueve entradas y un tercio, veintidós carreras, diecinueve son limpias, treinta y cuatro ponches, ocho bases por bola, cuarenta y cinco imparables, nueve dobles, un triple y tres cuadrangulares. Después del lanzador que está lesionado, el número uno de este equipo, después de Álvaro Amador es Salazar, el segundo mejor lanzador que tiene en las minas, y lo tira desde ya a la brasa Gilbert Emid para tratar, Carlos, de cortar esa horrible racha de dieciséis victorias que está sumergido el equipo minero. Ulises González, el empañer de tercera, Isabel Contreras en la segunda, José Luis Cerda, en la primera, Emilio Torres en el home play y Guillermo Pilarte, el anotador. Guillermo Pilarte, el anotador para este juego. Así es que las minas, cada juego que pasa es una nueva oportunidad de cortar a esa mala racha. Tuvo muchas oportunidades en el primer juego. Las minas en un momento estaban bateando más y parables que el poder, seis por tres, y dejó muchos corredores en la base. Dos veces la base llena, dos veces hombre en tercera y en primera, y pues lastimosamente siempre tocaba la tanda baja y no carburó. Fueron presa de los lanzamientos venenosos de Harkin, quien salió a iroso y al final se apuntó la victoria. Bueno, Walter, aquí va a arrancar el desafío exactamente a las seis de la tarde con catorce minutos. Yo pensé que ibas a decir nuevamente, presa fácil, me acordé de una canción. Yo creo que vos la he escuchado, Walter. No te recuerdas, ¿eh? Está elevando Campbell, zona corta del jardín entre central y derecho. También la buscaba la segunda base, pero es el patrullero central del equipo de las minas, que se queda con la pelota para el lado número uno, Dávila, que está en el bosque central. Aquí hay un out, ya te lo digo porque se me escapa el nombre del grupo, pero sí, en una parte, en una estrofa de la canción dice, fuiste presa fácil. ¿Ah? ¿Ya la recuerdas? Aquí hay un out, y a batear viene William Vázquez. Salazar está lanzando por el equipo de los mineros. En la esquina de afuera para bateador zurdo, le cantan el strike, strike de calidad, strike perfecto. Fíjate, Carlos, que en estos nuevos movimientos que ha hecho Sandy Moreno para reacomodar a sus bateadores veteranos más caracterizados, te quiero aclarar, la gente cree que cuando vos te dicen veterano, están quitando facultades, me lo parece, no. Hay gente que es veterana de jugar, pero joven de edad. El veterano es la experiencia jugando, no la edad que tiene la gente. Entonces ha puesto a Campbell y ha visto que ha bateado, pero estrictamente como primer bate, siendo punta de lanza en un line-up, no lo ha hecho como tiene que ser. En los dos juegos se ha ido el primer lanzamiento, y los dos ha bateado flyers al center fielder. El primer bate tiene que ver más picheo. Tiene que buscar cómo envasarse, y por lo menos en el primer turno de cada juego no lo ha hecho como un primer bate nato dar el cambio. De acuerdo en esa parte, pero también pues Campbellinia, en zona favor por la parte derecha de Vázquez, ha respondido con el Madero en las últimas series, no en esa posición. Yo te digo que sí. Yo te entiendo. Pero en el primer bateador del juego no lo ha hecho. Correcto, ¿sabes qué me alegra? Walter, que antes estaba recluido allá en el fondo del dogado de los hundidos. Hundido en la banca de los hundidos. Prácticamente no tenía oportunidad, y ahora está jugando diario, y ahí está mostrando la calidad de bateador. Y está respondiendo muy bien. Bateando Vázquez. Perdón. El conteo es máximo. Tres malas, dos buenas. Un saludo para el buen amigo Napoleón Orozco allá en Managua, propietario del restaurante El Costeño. Te lo recomiendo, mi estimado Walter Jiménez. Si te gustan los mariscos, hermano, da tu vuelta al costeño. Allá en la capital línea, que es la toma de aire, el inicialista. Este es Pravia. Y aquí marcamos el lado número dos. Así que saludos para Napoleón Orozco. Dice, están visitando mi pueblo, Ciuna. Exactamente, Napoleón. Aquí estamos en Ciuna. Así que saludos a todos los amigos que están disfrutando. No, en pantalla gigante. Allá en El Costeño, en Managua. La transmisión de Viva Nicaragua, Canal 13. Aquí batea Robles. Hay dos out. Salazar está lanzando. Robles es el hombre de turno al bat. Por parte del equipo de los indios. Turno al bat con Claro. Con tu super pack, con todos con Claro. Podrías ganar una de las cinco motos recargadas de 110 Córdoba. Más a más. Claro que sí. Viva Nicaragua, Canal 13 con el béisbol del Pomares. Estamos en Ciuna. ¡Voy! Estamos junto a Walter Jiménez. Walter que estuvo con nosotros también en la temporada del año pasado. Y que ha estado también desde el fin de semana pasado compartiendo acá transmisión. Línea corta hacia el Jardín Central. La bola pica que hay cañonazo para Javier Robles. Y hay corredor en primera por los indios. Fueron 11 series, Walter, el año pasado, ¿no? Sí, 11 series. Casi tres meses estuvimos. Inicialmente me habían llamado para una serie. Que era una serie con Carazo. Pero al final pues se me dio la oportunidad. Y le doy gracias a la dirección del canal. A Octavio Sevilla, a vos que siempre me colaboraron. Y ahí estuvimos. Y quedó la puerta abierta. Y ahorita que ha estado la oportunidad de la ausencia de Octavio. Pues aquí estamos. Tratando de hacer lo mejor posible al lado tuyo, Carlos. Y a batear Edgar Montiel lo hace para 306 en la temporada. Edgar Montiel, familia de César Montiel. Del muchacho que debutó esta tarde y noche acá en el Loncelo Martín. Bateando los indios. Ganaron el primer juego seis carreras por cero. Lo ganaron de manera cómoda. Aunque el juego a la altura del cuarto, quinto, Diringa está buena por cero. Una por cero y buen dominio. Tirándole con fortaleza, abanicando la brisa. Edgar Montiel en el círculo de espera. Jesús López batea 333. López. Salud para tu corazón. Cuidado a diario. Tomando cardio vital que reduce tus niveles de colesterol. Y triglicéridos naturalmente con omega 3, ajo y vitamina E. Eche un vistazo al corredor de primera. Le tira Montiel. Está elevando. Por el bosque derecho hacia atrás. El patrullero debajo de la pelota. Y se queda con ella, González. Parenado número tres. Amigos, aquí se va la alta del primer episodio. Sin carrera para los indios. Vendrán los mineros a su primera oportunidad en este juego número dos. Ya regresamos. Gracias. 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 Estamos de regreso a cerrar la primera entrada del line-off del equipo de las minas con David González en el Ray Fielder, José Tinoco en el Fielder, Kevin Pravia en primera base, Roberto Martínez en tercera, Gerald Davila en el Center Fielder, Yesui Bonilla el catcher, Yesui Bonilla el catcher, Esaú Rodríguez el batedor designado, José González en segunda base, William Roche el short stop y Bismar Salazar, Bismar Salazar el segundo mejor abridor que tiene el segundo abridor que tiene el segundo abridor que tiene el segundo abridor que tiene el equipo de las minas. Gracias. 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 Humaña con picheos del centro hacia afuera para Bateador Zurdo. Tirándole acá el Bateador Tinoco. Y es interesante para los indios que Humaña vaya recomponiendo el paso en la temporada. Porque ya estarías hablando de Santos Arquín y Sergio Humaña. Como tus principales cartas. Que te van enderezando una serie. Así es. El Machucón. Cae bien ahí el lanzador Humaña. Toma la pelota, el tiro hacia primera. Ruta 13. Aquí hay dos out rápidamente. Vos podés ganar una de las cinco motos. Comprá tu chip claro. Activa tu super pack desde 110 Córdoba Samás. Y si sos cliente claro, recarga desde 110 Córdoba Samás. Claro que sí. El hombre de turno al Bate es Kevin Pravia, el inicialista. Este es el Machucón a manos de Humaña. Se juega el cierre del primer episodio. La base está en limpias. Tirándole con fuerza. Pravia en el juego anterior, par de imparables. Los logró en sus dos primeros turnos. Después ya no pudo seguir ligando. Sí, todavía conectó un batazo incómodo que se le estaba chorreando al segunda base del Boer. Pero una buena atrapada, casi en formación especial, lo lograron dominar. El batazo es por segunda. Le da buen baun a Jesús López. La toma tranquilamente. El tiro hacia primer y está fallando. Ruta 43. Pravia para el tercerado del inning. Amigos, un episodio completo. Cero para el Boer. Cero para el equipo de los mineros. Ya regresamos. Gracias. 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 Amigos, de regreso cuando aquí Jesús López conectó un largo, pero largo batazo. Prácticamente hacia zona de seguridad. Allá entre la zona del jardín izquierdo la buscó el patrullero Tinoco. No pudo quedarse con ella. Y al final se acredita un doblete larguísimo Jesús López. Vean ustedes la trayectoria del batazo. La va persiguiendo, va midiendo. Al final mete el guante y no pudo. Y va a ser una interesante atrapada si se ha quedado con ella, Tinoco. Fíjate que al final él le llega. Le llega en cuanto a la distancia, pero no en la dirección. Se fue muy para el lado de la raíz y la pelota iba más hacia el center fielder. Pero él ya estaba, como decís vos, realizando la atrapada. Pero como que al final se dirige mucho para el lado izquierdo y el batazo iba para el lado derecho. Y a batear Carlos Bravo por la tribu. El batazo entre dos. Se los va a llevar en claro a ambos. La bola va al rincón. Aquí va a anotar tranquilamente. Muerto de risa Jesús López. La primera carrera del partido. Y hasta segunda se metió Bravo con un doblete. Dobletes consecutivos. Anota López. Empuja Bravo a la primera. Y han sido conexiones contundentes ante el derecho Salazar. Así es. Salazar que en el primer inning pues. Trabajó con cierta tranquilidad aquí. Dos lindas. Primero un batazo no era tan en línea. Era más elevado el de López. Y aquí sí una línea fuertísima. Sobre la cabeza del señor Estope. Se fue entre el center fielder y ya gana el Boer. Una carrera por cero. Ahora vemos a Moreno. Que ha mejorado muchísimo el bate. Que ahorita está chocando muy bien la pelota. Con la posibilidad de poner más arriba el equipo indígena. No puede el pitcher. Atrás la segunda. Toma bien la segunda. En la grama interior. El tiro hacia primero y lo ponen a... A Cristian Moreno. 4-3. Avanza Carlos Bravo. Hacia la tercera base. Y el Boer pone ya en las piernas de Carlos Bravo. A 90 pies la posibilidad de ir a segunda carrera. Es que es interesante y muy bien hecho por Cristian Moreno. Pocos jugadores y pocos equipos lo hacen. Si no vas a hacer una buena conexión. Falla un lado productivo, Carlos. Por el lado derecho. Y así es avanzar al corredor. En la repetición vemos una recta afuera. No la jala. La empuja. Porque él sabe que aunque él vaya a fallar de segunda a primera. El corredor va a avanzar una base más. Exactamente. Y es ahí donde se dice. El out productivo. Y a batearle a Ester López. 298 de promedio. Tiene 17 imparables. 9 carreras producidas. Para el patrullero central del Boer. Cuadro adentro para las minas. Todo el infil. Tercera short. Segunda y primera. Jugando adentro. Queriendo evitar, ¿no? Esa segunda carrera por parte de los indios. Tomás Fenedol Max. Rápido Ibu Profero. Encaxula gel. Que ataca hasta el Max fuerte. Dolor de cabeza. Una. Y el dolor se fuma. Ya son 18 los lanzamientos para el derecho Bismarck Salazar. Oscar Chow está en este equipo, ¿no? Sí. No. Estaba diciendo el señor alcalde que Chow lanzó todavía contra el Chontale. Intentando tocarse algún bombito hacia atrás. El bateador Lester López. Un saludo para Heidi Amador allá en Puerto Cabezas. Está en sintonía también de Viva Nicaragua Canal 13. Seguidora del béisbol del Pomares. Por supuesto de los pescadores del Caribe Norte. Pero es que está disfrutando de la serie entre Boer y Vineros del Caribe. Así que saludos para Heidi Amador allá en Puerto Cabezas en Bilby. Por ahí estuvimos que hace tres, cuatro semanas. Tres semanas más o menos. 21 días. El poder jugó ahí con el Caribe Norte y si no me equivoco fue Barrida. La serie por parte de los indios. Yo estuve en abril del año pasado. En el Jimmy Webster. Exactamente. Ahora ya con grama, ¿oíste? Sí, cuando yo fui todavía no tenía grama. Ahora ya lo mejoraron muchísimo. Tiene buena grama en la zona de la playa. A William Vega también lo saludamos en Matagalpa. Pendiente a nuestra transmisión. Así que... Vamos, vamos. De nuevo pues los saludos para Heidi Amador allá en Bilby, Puerto Cabezas. Gracias por estar en sintonía del béisbol del Pomares. Adentro siempre el cuadro de los indios. Letira está conectando. Faola hacia atrás, la pelota, la malla. A Darwin Paz Amador también en Hubo Norte, en Paiguas. Andamos en la zona, ¿no? Más o menos. Sí, aquí. Hubo Norte, Paiguas. A la familia Paz Amador. En la misma ruta está todo. A César Gómez desde las manos de Pilto, Nueva Segovia. También en sintonía. Otro foul. Del Ester López que está haciendo trabajar acá al derecho Salazar. A José Luis Reyes. A Juan Francisco Escobar. Le hago ustedes esa toma, ¿no? Del público que se ha mantenido acá en las graderías de Loncelo Martín. Y esa es buena cantidad de público, Carlos. Pasan al estadio, repetimos estadios con grada grande. El batazo es corto entre central y derecho. Lo busca el central. Al final el central se queda con la pelota. Se desprende. Hacia el plato, Carlos Bravo. Y está anotando la carrera número dos para los indios. Así que el elevado de sacrificio para López. Al territorio del jardín central. Y todo bien hecho por el gol. Luego del doble, el lado productivo. Y el siguiente bateador con el cuadro adentro no puede roletear porque no va a poder avanzar. Hay que hacer trascender la pelota del infil. Y lo hace en una zona difícil. Es corta, sí, es corta. Pero el impulso que trae el center fielder no le permite pararse y tirar a Jómez. Él tiene que preocuparse primero por agarrar la pelota. Y ya es imposible hacer un tiro a home play. Exactamente. Y a batear Juan Carlos Urbina Jr. Es el hombre de turno al bat, claro. Correos de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Vale el dolor y la atención. Una misma y rápida solución que le den vitaflenaco. Le tira Urbina Jr. Está elevando. La pide el patrullero izquierdo. Es el que viene hacia adelante. Y se queda con la pelota. Tinoco para el lado número tres. Falla el noveno bat, Urbina. El elevado corto hacia el izquierdo. Amigos, entrada y media. El bóder está venciendo 2 por 0 a los mineros. Ya volvemos. El bóder está venciendo 2 por 0 a los mineros. Vamos a ver. Vamos al cierre de la segunda entrada Ya el equipo de los mineros Viene a tomar turno con Roberto Martínez Gerald Davila y Jesús Bonilla El Boer en un rápido operativo De dos dobles De forma consecutiva y ahí lo vemos Primero el batazo largo El batazo largo de Jesús López Luego la línea bien conectada De Carlos Bravos Trae a López Y ese batazo, aunque es corto Pero miren cuánto tiene que correr el center fielder Él no puede pararse No puede clavar a los espacios y tirar a Jón Es imposible, tiene que agarrar la pelota Y también otro Hago productivo De la parte baja, importantísimo Carlos La parte baja hace el trabajo Y ya va ganando dos carreras por cero Bueno, cierre del segundo episodio Vienen los mineros Roberto Martínez Gerald Davila Y Jesús Bonilla Cuarto, quinto y sexto Ante el derecho Sergio Umaña Y a lo lejos se escucha el Viva el Boer De Clodomiro El batazo es lento por tercera Tomó tranquilamente la tercera base El tiro hacia primero y falla Martínez 5-3 la ruta Ahora está Campbell en tercera Decíamos que el acierto que ha tenido Sandy Al rotar a sus jugadores mayores Le da descanso a Winston Davila Le pone a Juan Carlos Urbino Le da descanso a Álvaro Rubí Y entonces es nueve de primera A tercera cambien Y entran Montien Y Jesús López a la defensiva Walter, ahorita con lo de Lo de Clodomiro que dijo Viva el Boer Aquí la gente es muy respetuosa No le dijo nada No, en otro lado le gritan Escenarios, decime que recordé Donde Clodomiro ha dicho ese grito Y le han dicho Matagalpa Carazo Ginoteca Chontales Guaco Lugares donde la gente Cuando oye Vive el Boer Como que le echan agua caliente Y era el Davila Davila es el batedor 286 de promedio ofensivo Para el jardinero central Del equipo de las minas Adentro el lanzamiento Bola mala Recargate de energía saludable Con vital fuerte Bebible Reforzado con L-carnitina Que transforma la grasa en energía Y te llena de vitaminas Y minerales Y hay su bonilla En el círculo de espera Dos malas Una buena y un out Se juega la baja De la segunda entrada Pumaña está lanzando Para mañana el Boer tendría Entonces a quien A ver A Miguel Rojas Estuvo Ah bueno está Lester Medrano Que hizo una buena apertura En León Al final no pudo Completar ese último dado Del quinto vine Para optar a la victoria El batazo Un poquito hacia la izquierda Del shortstop La toma Moreno El tiro un poco abierto Hacia primera Sin embargo se concreta El lado número dos Ruta 6-3 Y ha dominado Los cinco primeros bateadores Nadie le ha sacado La pelota del cuadro Acá a Sergio Humaña A estas alturas Ya le habían pegado Tres imparables A Santos Arquín Y Humaña Los tiene comiendo En la mano Tomás Ucrol Bebible Concentrado con Neurotropas Del complejo Beili Berante del estrés Una ampolla A la vez El hombre de turno Alvarez Yaisiu Bonilla Sectovate Es el catcher Bonilla bateando Por el equipo De las minas Las seis de la tarde Con treinta y nueve minutos Seis con treinta y nueve Bonilla batea Dos sesenta y cinco Tiene trece hit Solamente cuatro producidas Dice este señor Saludos colegas Desde WIWINI Nueva Segovia Dice El señor Manuel González Yo tengo en carazo Un amigo Se llama Manuel González Fíjate que Y él iba a hacer Visita a la comunidad Del hoyo Le gusta tanto El béisbol Que se pone a ver Béisbol con el suegro En la hora de la visita Y la muchacha Allá Al fondo solita Y él con el suegro En el mismo sillón Yo creo que hasta Ya se quedó a vivir Ahí En el hoyo Por primera Toma Vázquez Asiste Humaya En la inicial Ruta treinta y uno Entonces Cae la tanda Por el equipo De las minas Dos entradas Completas Dos a cero Está ganando el bóer Ya regresamos ¡Gracias! Gracias. 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 Un bañaco a base de localización en su lanzamiento pues ha sacado de paso a la ofensiva del equipo minero y va navegando hasta el momento tranquilo con la ventaja de 2 por 0 que le dio el inning anterior. El equipo indio que viene con su punta de lanza en el line-up, Darren Campbell, a tratar de hacer más carrera. Línea de Campbell al rincón del jardín izquierdo, dobla por primera Campbell, lo va a convertir en doble y está llegando a segunda pero con las completas. Con las completas llegó Campbell, ligando el doblete, abriendo tanda acá en el inning número 3 o el recorte fue rápido o se confió Campbell. Ya Campbell parece que le bajó el gas que ya lo tenía medido, que llegaba, pero ahí ves el Campbell distinto del que abre el juego que se va al primer lanzamiento y el que batea en el transcurso del juego que se vuelve un bateador feroz. Ha estado teniendo unas excelentes series, entonces Campbell va al suave, al final casi lo ha cenado, pero él tenía calculado que iba a poner el pie primero. Un poquito antes pero peligroso al final. Está elevando Vázquez, lo busca el short, lo busca el short, al final el short se queda con la pelota. Falla Vázquez, entonces en elevados a manos del campo corto para el lado número 1, Campbell se queda anclado en la intermedia. Lo mejor en apuestas deportivas, Dorado Bet, registrante gratis en www.doradobet.com. En atrelle, el interés más confiable para las transmisiones deportivas. Ya batear Javier Robles, 519 de promedio para Robles. Robles retornó en la serie contra el Caribe Sur y bateó horrores. Gracias a él el Boer pudo sacar algo en esa serie porque estaba para perder la 3-1. Y al final quedó empatada. Quedó empatada Boer y Caribe Sur. Sobre 500. Sobre 500. Así como es impresionante que está con muchísimo más turnos, bateando sobre 500 Sandy Bermúdez todavía. Así es. Bermúdez es el chontaleño, por supuesto. Uno o uno. Siempre un bateador que se crece en los torneos Pomares. Y ahí hacen una dupleta tremenda con el Toro Mayor Iván Hernández. Así es. Siempre están rindiendo. Ahora hay un muchacho, José Hurtado, el quinto bate de ellos que incluso peleó las empujadas el año pasado. Mirage a segunda, pierde la bola del short. No, es que Chontales tiene una muy buena línea de bateadores. Bermúdez, Iván Hernández, Hurtado. Está Cristian Sandoval. Derrick Heber. Derrick Heber que ya está bateando un poco más. El otro Hurtado. El otro, sí, el otro Hurtado también. El catcher. Entonces ahí hay una línea de bateadores interesante. Por el equipo chontaleño. Echa un vistazo, Salazar, el corredor de segunda. Picheo, un poco alto, bola mala. Dos malas, una buena. Serpento, qué buena nave. Recorre Nicaragua en tu serpento. Visita la página web motoserpento.com. Campbell corriendo en segunda. Bateando Robles. Afuera el picheo, bola mala. Esta es la transmisión de Viva Nicaragua. Canal 13 desde Ciuna, desde Loncelo Martín. Estamos en el Triángulo Minero, en el Caribe Norte. El batazo de Robles por el bosque derecho lo estaba cazando el patrullero. Bien ubicado el jardinero González. Y aquí hay dos Aos ya. ¿Qué pasó ahí, Carlos? ¿Vos tocaste el monitor o se fue? Para los muchachos ahí de Santa María. Sí, porque... Se nos fue la señal del monitor. Perdimos señal de uno de los monitores. De los monitores, el que está en vivo. El señal, el que está directo aquí. Está en vivo. Hay hombre en segunda. Y ahora está bateando Edgar Montiel. El cuarto bate es el designado. Montiel falló en batazo a manos de la primera base. En su turno número uno, libera tu espíritu ganador con Beth Criss. Casa de apuestas líder en América Latina. Pronostica divertirte y lleva tu pasión al siguiente nivel con Beth Criss. Laboratorio Ramos, Escalidad, Nicaragüense, por gracia de Dios. Alto el picheo de velocidad. Tira fuerte, Carlos. El problema es que él pierde el control. Y cuando va buscando el home es que le han dado los buenos batazos. Pero buena velocidad está enseñando Bismar Salazar. Dos victorias y tres derrotas, si no me equivoco. Como entraba en el balance de ganados y perdidos. Y tiene 38 entradas y un tercio. Es de los más trabajados. Es de los principales lanzadores de las minas. Montiel bateando. Estamos en el episodio número tres. Hola. En su parte alta, Jesús López está en el círculo de espera. El Pomares, usted lo disfruta por Viva Nicaragua, Canal 13. Mañana estaremos desde las 9 y 30 de la mañana para los partidos 3 y 4 de la serie. Y el día, bueno, si vayan a domingo también, pero en la tarde, a las 3 y 30, Dantos contra el equipo de los Tigres en Chinandega. O sea, un tremendo plato deportivo. Los Tigres buscando cómo ganar esos dos jueguitos. No han perdido series. No han perdido series. Sería, si Dantos gana un juego, sería la primera serie que pierden en este Pomares. 3 y 1 el conteo. Se prepara el derecho. Echó un vistazo nuevamente al corredor de segunda. Viene hacia el plato. Adentro. Mala la cuarta. Aquí hay base por bola para Edgar Montiel. Boleto para Montiel. Bueno, el lanzamiento es bola. Lo que yo no sé es si ese guante tiene resonador o qué, pero son un cuerazo durísimo. Está tan duro, Salazar, que si hoy va hasta aquí, que estamos arriba, es el cuerazo que dio en el guante. Y es la primera base por bola que otorga en el partido. Llega hasta este iris número 3. Van a llegar a platicarla con él, Walter, en estos momentos, porque ciertamente presiona el Bóger con dos corredores circulando sobre las almohadillas. Es cierto, hay dos outs, pero Jesús López es peligroso. Exactamente. Saben, el cuerpo técnico de las minas, de que ellos están pasando problemas ofensivos grandes. En el primer juego, alrededor de ocho o nueve corredores dejaron en base. Incluso dos veces base viene, incluso dos veces hombres terceras y primeras con un A, o Carlos, y no pudieron anotar. Entonces ellos saben también que si el Bóger se va alejando en el marcador será muy difícil. Por lo que aún cuando hay dos outs, entra el cuerpo técnico a platicarla y buscar cómo el equipo indio no aumente esta ventaja. Tomando en cuenta que le está costando mucho al equipo caribeño hacer carrera. Bueno, batea López. Gracias, mi hermano. Se le agradece. Batea López, batea para 343 en la temporada de velocidad. Alto. Y afuera, bola mala. Ahora, estamos acá en Ciuna, en el Oncelo Martín. Con el béisbol del Pomares. Mañana también un plato deportivo, porque después de esta serie de Ibueri y las minas, la gente por supuesto quiere ver, ¿no? Qué va a ocurrir con los Tigres, si van a perder su primera serie. Si van a reaccionar o no. O van a reaccionar, como dice Walter. Porque si Chinandega pierde esa serie, para mañana vendrá la gente y ha enfrentado el primer equipo complicadito un poco. Y aquí está nuevamente, esa es la repetición en el cual... Ah, bueno, es que se lastimó el receptor. Uf, a ver. Y ahí no hay protección. No hay protección. Ahí lo liga. Al final el muchacho, muy valiente, llega al manager, llega el médico, le preguntan y le dicen que sí. Ahí está el mágico, mira. Sí, sí. Esa es la mejor medicina que se ha inventado para el béisbol. Ya no es el vaso de agua, es la botella de agua. Pero siempre es agua el contenido. Esa es la mejor medicina del béisbol. Definitivamente. Siempre hay un golpe fuerte. Trae el agua. Trae el agua y automáticamente pues ya continúas en el desafío. El batazo entre Jardín Izquierdo y Central lo busca el patrullero izquierdo. Llegó Tinoco al final y se quedó con la pelota para el lado número 3. Se va a la alta del tercer episodio. Dos entradas y media. El bóer lo continúa ganando dos carreras por cero. Ya regresamos. Gracias. 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 La ventaja. y siempre para todo continuamos 2 carreras por 0. Bueno, tercer episodio, parte baja bien en los mineros, con su tu panda baja, con Rodríguez González y Rocha, ahí están las damas por supuesto acá instaladas en el Estadio Oncelo Martín. así. Aquí hay golpes, ¿no? ¿Qué dice el gol principal? Dice que no. Para, para. Me daba la impresión, ¿no? Es que él lo golpeó a él, y la golpeó, rozó al... No, y está la discusión entre el juez del primer y el de home play, entonces. Arrancaba hacia primer y ahora regresa a Rodríguez. Lo que pasa es que hay una confusión de golpeado. El golpeado es el home player, ¿me entiendes? El golpeado es el home player en la mano, porque la bola parece que dio en la punta del bate. Y ahí lo vamos a ver, en la toma. No le da a él, en la punta del guante, y da de lleno en la mano izquierda, y eso duele. Entonces, Roberto Martínez quiere agarrar a la primera, pero a él no le da, mirá. Y da en la punta del guante, y da de lleno en la mano izquierda. Cuando le preguntan que si está golpeado, él responde que sí. Y Roberto cree que es él, y dice, voy para primera, no, él no le dice. Soy yo el golpeado, no vos. Bueno, continúa entonces, aquí bateando, este es Rodríguez. No, este es Roberto Martínez. No es Martínez. Le tira el bateador, está conectando un foul por la parte derecha. No, este es Isaúl Rodríguez. Isaúl Rodríguez, sí. Disfrutando, por supuesto, el público acá en las graderías de Loncelo Martín. Rodríguez batea 3.50. Isaúl Rodríguez es el séptimo bate, es el designado. Pichado 25, será este para Ubañe. El batazo es lento, pero de frente por el short. ¡Pierde! La bola metió mal el guante acá, Cristian Moreno. Y la bola se fue hacia el jardín izquierdo. Este es error, por supuesto. Es que no se mete así el guante, Carlos. Él hace todo el cuerpo para la derecha y deja la mano aguantada en la izquierda, como sorteándola. Y no es así, es de frente. Vos cucharías para adelante y tiene que ir adelante de tu cuerpo, adelante de las piernas el guante. Y él lo hizo de lado. Es de frente, precisamente porque si la pelota te pasa debajo, puede dar en tu cuerpo. Él lo hizo de lado y pasó al lado izquierdo. Así que está en primera Rodríguez, producto del error de Cristian Moreno. Hay corredores en la inicial por el equipo de los mineros. Y a batear Josué González. Tirándole, abanicando la brisa González. Se empare el conteo, una bola y un strike. Y en el número tres, González es la segunda base. Ahí está, ese grupito está pasándola bien. Bien instalado. Y todavía no te ha tirado la sopa, hermano. Todavía está esa sopa ahí. No te creo. Este es el Ray Fielder. Sí. O es la segunda tanda o la tercera tanda. Allá no hay sopa, y ahí es natado. Ellos están, es cierto, están allá en el Ray Fielder. Y ahí está sabroso porque... Es en alto. Está en alto. No hay otras edificaciones, entonces corre el aire. Corre el aire, está bien, ahí está, bien acomodadito, bien tranquilito, bien sentadito. Intenta tocar, lo hace. Al final sale en zona foul. Los amigos que preguntan, Carlos, el primer juego lo ganó el Boer, seis carreras por cero. Ganó Santos Arquín y perdió Morales. ¿Y cómo se llama? Júmer Morales. Júmer Morales perdió en una buena actuación que al final fue perjudicado por los errores y ganó Santos Arquín. Así es. Continúa bateando acá. José González en el octavo bate, en la segunda base. Esperando el turno, William Rocha. Una bola, dos extra, y el conteo lanzando Sergio Maña. Línea de foul por la parte derecha. Creo que después del juego vamos para ese segundo piso, Carlos. Bueno, y ahí... Me gustaron rato con los amigos. Sí, hombre, ¿sabes quién le está pasando? Si levantan la mano es que nos están invitando. ¿Sabes quién le está pasando bien ahí? En el camarógrafo. Uno de nuestros muchachos ahí de Santa María. ¿Vos sos el que está mejor ubicado ahí? Ahí está. Ahí llegamos después del juego, muchachos. Perfecto. Hola. Adentro el picheo, hola, mala. Dos malas, dos buenas. No hay out. El equipo de los mineros, ¿no? Tratando de hacer algo acá. La ofensiva con la tanda baja. No ha funcionado la tanda baja del conjunto de las minas, al menos en el partido anterior y en los que va de este. Tuvo dos oportunidades de oro. La tanda baja en el primer juego y no pudo producir carrera. El batazo es lento. De frente por el short. Toma bien Moreno. A segundo un out. De vuelta a primera. Quieto. En la inicial, José González. Pusieron out. Entonces, en la intermedia, Saúl Rodríguez. Uno de los mejores pivotes en segunda que tiene este campeonato. Y lo digo porque los he visto a muchos. Es el de Jesús López. El problema es que Moreno le tiró muy suave la pelota. Mirá. La pelota no llega nunca. Cuando él hace el pivot, casi hace el lado. Moreno tiene que tirar de lado ahí porque está largo de la base. Ya viste. Ahí perdiste alrededor de un segundo. Vos tirás por debajo cuando estás cerquita. Pero cuando está retirado, tienes que tirar de lado y darle más velocidad a la altura del pecho para que la segunda base tenga la oportunidad de pivotear a primera. Sí. López es un buen segunda base. O sea, un tipo con talento. Claro, su principal virtud me parece que es a la ofensiva. Pero también últimamente sobre batazos. Vos lo viste, creo, Walter, tal vez lo recordás en la serie contra León. Demasiado exceso de confianza sobre batazos que lo tienes que ir a buscar hacia adelante. Sí. Lo que pasa es que también ha ganado un poco de peso. Vos lo ves que está empaquetadito. Pero pivoteando es de los mejores. El problema aquí es que vos tenés que bombear la pelota cuando estás cerca. Y Cristian estaba un poco largo. Tenía que tirar de lado fuerte. Lo que pasa también, recordá que contra León cometió dos errores y tal vez el muchacho... Si eran batazos, son fáciles. Tendrá segundo y las metió el refiler. Tendrá cierto temor de volver a meter la pelota en los jardines. Cero bolasón extrae el conteo para William Roches, el hombre de turno al bat por el equipo de las minas. Turno al bat, claro. Con tu super pack, con todo de claro, podrías ganar una de las cinco motos recargadas de 110 cordobas a más. Claro que sí. Umaña no se pone de acuerdo con el receptor Juan Carlos Urbina Jr. Y el pitcher coge la seña y señala para cuidar tu corazón naturalmente con cardio vital que contiene omega 3, ajo y vitamina E. El batazo es profundo por el jardín izquierdo. Cuidado, se lo lleva el claro. Va hacia atrás y le da la punta del guante. La pierde el patrullero, dobla el corredor y se va a meter hasta tercera y hasta segunda. Se va a colar William Rocha. ¡Llevo! Fíjate que es un buen batazo, pero al final le llegó. El refiler es Carlos Bravo. Sí. Le llegó, Carlos Bravo le dio en la punta del guante. Tal vez porque corrió demasiado y ya perdió el cálculo de la pelota. Porque él le llega. Pero de tanto correr, vos sabes que también el cerebro se va meneando y le da en el guante. Mira, él le llega. Ahí ya le llegó y le dio en el guante. Lo que puede haber sido una buena atrapada se convierte en un doble. Y otra buena oportunidad. Es por lo que ella va en las últimas en su carrera, Carlos. Él ya su oxigenación en el cerebro ya es menos. Ya tiene un sentido de la ubicación menos que lo normal. Y por eso no puede calcular la bola donde va a caer en el guante. Bueno, una buena oportunidad para el equipo de las minas. Aquí está bateando David González. Es buen chocador de pelota este primer bate del equipo de los mineros. Para mí uno de los mejores bateadores que tienen ellos. Con muy buenas habilidades. 301 de promedio. Tiene 25 imparables. Tiene únicamente una carrera empujada. En lo que va del campeonato David González. Bumaña ha metido en problemas. Bueno, aquí tiene una oportunidad de empujar dos de una vez. Exactamente. De empatar de un solo batazo el desafío. González. Peligren del ambiente. Para el equipo de los indios. Se le pide afuera el receptor. Urbina el batazo de Fahol. Por la raya de primera. Y no batea de Fahol. Que le den vista a Frenaco para el dolor y la tensión. Una misma y rápida solución. 1-3-0 bola. ¡Ley! Kini número 3. Oportunidades la ha tenido anteriormente. Al menos en el juego pasado. El equipo de las minas. Pero no pudo concretar. Veremos que esta le va en este... Kini número 3. Tirándole al tercero. Se poncha acá. González. Poncha los precios altos. Correos de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Y antes que decíamos. Uno de los muchachos con mejores habilidades ofensivas. Y es cierto. Aunque se haya ponchado. Todo el mundo se poncha. Pero hay que darle mérito a ese lanzamiento. Una especie de recta cortada. Que viene hacia el centro. Y a la mitad del camino. Esa es la secuencia. Miren ese es el último lanzamiento. Se hunde al final. Y lo engañó completamente al bateador del equipo de las minas. No se me aflija. No se me aflija. Todavía aquí el equipo de los mineros puede hacer algo. Para la muchacha que está en las graderías acá de los celos. Martín Machu. Un cosito. Baja Obaña. Toma la pelota. El tiro hacia el primero. Y amigos aquí. No hay carrera para el conjunto de las minas. De pitcher. A primer entonces. Tres episodios completos. Sigue ganando los indios 2 por 0. Ya regresamos. Gracias. 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 Otra buena oportunidad que deja escapar el equipo de los mineros. Y pensábamos que esta vez Carlos se iba a ver producida. Porque este muchacho. Ray Fielder. Es muy buen bateador. Pero estuvo mucho mejor Obaña. Con esos lanzamientos. Una especie de recta cortada. Y un sinterí. Y lo sacó de paso. Ese poche. Fue el lado de oro. El lado que definió el inning. Y logró colgar el 0. Bueno vamos al cuarto episodio. Entonces. Y nuevamente. No lo mismo. Si no las haces. Te las hacen. Tuvo una bonita oportunidad. El equipo de las minas. Por lo menos. ¿No? De descontar algo en el marcador. Pero tenía el chance incluso para empatarlo también. No. No. Pudo salir el batazo. Con su primero y segundo bate. Y no hubo carrera. Aquí viene el Boer. En el cuarto inning. Este elevando. Carlos Bravo. La pelota dio. Que es uno de los bombillos. Es uno de los bombillos. Es uno de los bombillos. Y regresó al terreno. Yo en el estadio. En el estadio viejo. Si recuerdo una quebradera de bombillos. Es uno de esos de los Favos. Y en esa torre de ese lado. Si exactamente. Cercano al dos gados de primera. Donde se ubicaba el Boer. 2-3-0-1. Una vez. Yo recuerdo que. Favos dio uno de los bombillos. Y todo le cayó a uno. Si vos te acuerdas de eso. Una especie de mezzanini había ahí. No, pero todos los camarógrafos se ubicaban casi en esa zona. Encima. Cercano al. A donde está el círculo de espera. Y pegadito también al logado. Entonces ahí cayeron todos los. Tuquitos de. De vidrio. Cuarto inning. Esos son de vidrio. Cuarto inning. Parte. Alta. Batea el Boer. No. Aquí se está ponchando. Carlos Bravo. Para el lado número uno. Poncha los precios altos. Los correos de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Y también Salazar está haciendo un buen trabajo. Está conteniendo a la ofensiva de los indios en dos carreras. Eso es lo que decíamos en el inning anterior. Cuando tenía dos en base. Llegó su coito y picheo a calmarlo. Y recordarle que sus labores. Con tener al Boer. Mantenerlo ahí en dos. Para ver si el equipo logra reaccionar. Y ya lo estaba haciendo. Pero al final no salió el batazo. No vino el batazo en el clutch. Y pues no se pudo empatar el partido. Cristian Moreno batea 369 en la temporada. El batazo a la malla de foul. Salud para tu corazón. Cuídalo a diario tomando cardio vital. Que reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos. Naturalmente con omega 3, ajo y vitamina E. En el círculo de espera Lester López. Enterrado el picheo o la bala. Y vos podés ganarte una de las cinco motos. Walter. Comprá tu chip claro y activá tu super pack desde 110 Córdoba Samás. Y si sos cliente claro, recargá desde 110 Córdoba Samás. Claro que sí. Bases limpias. Se prepara el derecho Salazar. Recto, un poco alto. Bola, bala. El béisbol del Bobar es por viva Nicaragua. Canal 13. Hay que buscar con quién van a jugar el próximo fin de semana. Estas novenas. El Bobar y el equipo de las minas. Afuera el picheo. Mal a la cuarta. Y le van a otorgar el boleto entonces para Cristian Moreno. Va hacia primera. Dice este mensaje. Walter y Carlitos los estamos sintonizando desde el barrio San Antonio de Ginotepe. El barrio de los Galácticos, Zapata López, de parte del profesor Juan Carlos Fajardo. Saludos al profesor Juan Carlos Fajardo. Ya le enganchó Zapata López. No, Galáctico. No, hombre, profesor. Boerita. Ellos dos. Y mi sobrino. Nada más. Miraje. Hace primera no pasa nada. Lester López es el hombre que está batiendo. Lo hace para 298 de promedio. Tomás Ferrodol Max. Rápido Ibuprofeno. En cápsula gel que ataca hasta el Max. Fuerte dolor de cabeza. Una y el dolor se fuma. Aparecía el coach de tercera, el señor Danilo Sotelo, dando indicaciones al bateador. Le tira López el batazo. Entre dos. Lo busca el central, lo busca el derecho. Más para el derecho. Bien ubicado el patrullero y se quedó con la pelota para el out. Número dos. Aquí hay dos out. Out y se va de una. Así como se ve el dolor de cabeza tomando Ferrodol Max. Una y el dolor se fuma. Ya, me parece que estamos como con música de fondo. Allá, afuera, ahí hay música. Como te decía que no hay edificaciones cerca, entonces el aire viene libre y se trae el sonido de la música. Ahí está Sotelo, un gran bateador en su época de pelotero activo, Danilo. El coach de tercera del equipo de los indios. Hola. Sotelo le batió horrores en su momento a la selección cubana, ¿viste? Hubo una copa intercontinental en Edmonton. Era el primer bate de la selección de Nicaragua. Y acababa de dar release hace poco y lo agarró a gente, a todo mundo. Le dio hasta debajo de la lengua. Sotelo fue firmado creo que por los Doyers. Por los Doyers de Los Ángeles. Tirándole, va el asalto de segunda por Álex. El tiro fue horroroso. Y el corredor se va a meter hasta tercera tranquilamente, Cristian Moreno. Sí, Carlos, el tiro es malo. Pero aunque sea el tiro malo, no puede bajar los brazos en segunda base. Ya tiene que olvidarse del tiro, perdón, del corredor. Y es buscar cómo estirar la mano enguantada y hacerse a un lado. Sino que solo la quedó viendo. Por eso decíamos, ¿no? El tiro fue completamente desviado. Dos outs, corredores en tercera por parte del equipo de los indios. Bateando Urbina Jr. A 90 pies la posibilidad de la carrera número 3 para la tribu. Son 16 derrotas consecutivas para los mineros. Pueden extenderse a 17, se pierden este. Cámbial está en el círculo de espera. Este es la octava serie, ¿verdad? Se han hecho por 4, 32. No han jugado los dos de ayer. Este es el juego 30. Han ganado 6. Le quinta en el tercero. Lo dejan retratado acá a Urbina Jr. Para el lado número 3, no hay carrera. Para el equipo de los indios en la alta del cuarto episodio. Sigue ganando la tribu 2 por 0. Ya regresamos. Gracias. 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 Este tarjo ofensivo, Carlos, que ya se está volviendo grande. Decíamos que iban 29 juegos, 6 ganados, entonces llevan 23 derrotas. Y aquí está el imparable abriendo tanda de Kevin Pravia. Definitivamente este ha sido el mejor bateador de lo que va de la serie. Logra su tercer imparable ante el picheo de los indios, Kevin Pravia. Y el refielder lleva 2 y él lleva 3. Ahí está concentrado la ofensiva prácticamente del equipo de las minas. David González y Pravia son los que han demostrado mejor ofensivo. Es el segundo imparable para el equipo de los mineros porque antes había logrado un doblete, o había conectado un doblete, William Rocha, en el inning anterior. Y a batear Roberto Martínez, el cuarto bate, tercera base. Falló ruta 5-3 en su turno anterior. Dávila está en el círculo de espera. Cayendo la noche, poco a poco. Siete de la noche con 16 minutos en todo el territorio nacional. Todas las letras. Está buena la música que está de fondito, está relajada, está tranquila. Pero como decimos eso, es fuera de las instalaciones acá del... Hola. ...del Oncelo Martí. Tres malas, no hay buenas. Experimentando... ...un pequeño ahí. Descontrol el derecho, Sergio Maña. 40 picheos ya para el derecho. Martínez bateando. Perfecto, está muy buena. Ahí me la manda. Trejina del conteo. Ahora sí, automático. Le canta en el strike, strike de calidad. Strike, perfecto. Para el dolor y la tensión, hay una misma y rápida solución que le den Vitaflenaco. Correos de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Pravia está corriendo en primera. Tres malas, una buena el conteo. Adentro. El picheo, mal a la cuarta. Luego del imparable de Pravia, va a hacer por bola Martínez. Y esta es otra posibilidad interesante para los mineros. Dos a bordo, easing out. Walter. Ahora, ¿qué es lo que tiene que valorar Don Gilbert Smith? Mandarla a tocar a Gerald Davila. Es buena opción, pero ¿qué viene atrás? ¿Qué tiene detrás? Si vas a tocar y el que viene atrás no tiene la capacidad para empujar, entonces está desperdiciando un bateador. Pero si el que viene atrás en otro juego, porque tal vez el primero no pudo, un juego no se parece a otro, ha hecho buenos contactos, entonces sí, el toque tiene que realizarse. Jugando adentro, por supuesto, la tercera y primera, esperando el toque. Tomó Camber, el tiro hacia la tercera, estaba custodiando o asistiendo a la tercera, en la tercera el parador en corto, Cristian Moreno. Y no hay avance de los corredores. Aquí es mal ejecutado el toque, Carlos. Cuando la tercera base se mete, dos cosas. O no tocas, y entonces ahí queda descubierto todo el movimiento a la infila. Y viste que se metió, que no se metió. Pero si vos ves que se meten los dos, el tercero y el primero, toca por primera. El tiro que hizo Camber es más corto el recorrido que el que podría haber hecho el tercera base. Y casi llega, perdón, el primera base. Entonces, si vos tocas por primera, hay posibilidad de que el hombre llegue a tercera. Aquí a veces se toca por tocar, y no, el toque tiene que ser también dirigido e inteligente. Así es. A la zona más difícil. Hélder Martínez me parece que está soltando el brazo en el bullpen del Boer. Aquí está lanzando Maña. Todavía continúa o persiste la amenaza del equipo de las minas. Golpeado. Lo está golpeando, se terminó resbalando, cayendo. También se dio Maña. Y aquí hay golpe. Se van a llenar las almohadillas por parte del equipo de las minas. Hélder Martínez, lanzador derecho, número 37 en su espalda. Está en el bullpen por cualquier cosa. Y yo creo que aquí puede ser todo porque va caminando lentamente Sandy Moreno. Rumbo a donde está el juez principal. El problema es que Maña se cayó. Y Sandy le está pidiendo permiso para ir a ver a su lanzador. Y que entre el médico. Fija, porque si el umpire no se lo autoriza por motivo de golpe, se cuenta como una entrada. Así es. Entonces el primero tiene que consultar una vez que da la autorización. Ahí vemos en la repetición. Cuando él hace el... Se resbala completamente. ¿Sabes por qué se resbaló? El espalda está en la goma. Ahí él no entra en la goma. Ese es como que el que haya pisado asfalto. O haya pisado cemento, la uña. Él tiene que pichar abajo. Donde él hace el movimiento y las uñas se entierran en la tierra. Lo hizo desde la goma y se cayó. Ya lo fueron a ver. Ahora hay bases llenas. Te iba a decir algo. Gilbert Smith en el primer juego. Tuvo dos oportunidades después del cuarto inning. Juego del 7, Carlos. Ya son las cuatro y no trajo emergentes. Si él ve que ya su gente no le ha respondido. Puede traer un emergente. O solo que el que vaya a batear ahorita. Creo que es el muchacho que batea a 3.50. Bueno, viene el Saúl Rodríguez. Exacto. Es que bateaba a 3.50. Entonces es un buen promedio. Lo que viene es un corredor emergente. No, el corredor es el corredor emergente por el caché. Romero. Por el caché. Pero él no ha movido a su tecla. Si le tiene mucha confianza a Rodríguez. Pues bien porque Rodríguez tiene un buen promedio. Habría que ver en qué cantidad de turnos. Pero en el primer juego pasivo completamente. Don Gilbert Smith no movió sus teclas en busca del batazo que empatara el partido. Bueno, el primer juego quedó 6 a 0. Aquí estamos en el cuarto episodio. Estamos hablando de 7 y 3. 10 innings sin carrera. 10 innings y un tercio hasta el momento. Y aquí puede borrar eso. Línea encima de tercera. La bola que se va de gita hacia el jardín izquierdo. Va entrando una. La bola de la bola de la izquierda de los indios. Y está anotando la carrera del empate. Va a haber tiros jugadas en segunda. Quieto en segunda. Aquí hay cañonazo para Rodríguez. Y anota carrera. Roberto Martínez. Y Gerald Dávila. Se empate el desafío. Responde Saúl Rodríguez con el sencillo. El batedor con mayor va a veraje. 3.50. Y todo bien. Anota el de tercera. Bien mandado. Porque eso es lo que provocó al mandarlo el error de defender. Y los otros dos corredores que no se quedaron estancados. Y el inicio solamente en un out. Los mineros tienen corredores en tercera y segunda. Corredores en posición anotadora. Bate a González. Josué González es el octavo bate. Es la segunda base. Tiene de 1.0. Momento de presión para el Bauer. El batazo por tercera. En una segunda instancia toma la tercera. El tiro es alto hacia el primero. Pero cae sobre la almohadilla. Campbell. Para el lado número 2. Ruta 53. Este muchacho no corrió. Siendo un jovencito. Flaquito. Que tiene toda la energía. No corrió. Campbell tiró alto. Posiblemente. Él podía haberle ganado. Mira. Él no corre. Salta. Cae. Hay un corredor rápido. Pero él viene trotando. Entonces también hay que meterle a la pelota. Ayúdate que te ayudaré. Audi se va de una. Así es como se va el dolor de cabeza. Tomando Ferro del Max. Una y el dolor se fuma. William Roches el bateador. Tiene buen promedio. 302 para el noveno bate. Del equipo de las minas. Y a 53 turnos ya es algo. Sigue la presión por parte de los mineros. El batazo de Faul por la parte izquierda. 2 a 2 el juego. Se metió ya en las casillas de las carreras. Por fin el equipo de las minas. 10 entradas y un tercio. Habías contabilizado. Así es. 10 y un tercio. Que no había anotado el equipo de los mineros. Bueno está. Una de las muchachas ahí. Camarógrafo. No trabajando. Por la zona de tercera creo. El batazo es elevado. Corto por el bosque izquierdo. Debajo de la pelota. Carlos Bravo. Y se queda con ella para el out. Número 3. Falla Rocha. Sin embargo. Fabrica dos carreras el equipo de las minas. Cuatro episodios completos. Dos para el Boer. Dos también para el equipo de las minas. Ya regresamos. Sin embargo. ¡Vamos! Gracias. 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 Vimar Salazar continúa en la loma con el juego empatado. Ya es otra cosa. Estuvo batallando por mantenerlo y mantener y ahora el juego se lo entregan empatado. Hay un nuevo catcher, Scott Patterson. Patterson está en la receturía que entró por el corredor que a la vez entraba por el catcher Bonilla. Bueno, quinto episodio, parte alta. Entonces, Patterson ahora está como receptor, el veteranísimo de mil batallas porque tiene años de jugar. Patterson en la primera edición primero estuvo con el equipo Costa Caribe. Con la Costa Caribe única que había. Así es. Bueno, van a la cuarta. Aquí hay pasaporte para Campbell va hacia primera. Un poquito de descontrol ahí para Vimar Salazar. Luego de que los mineros pues empataran en la baja del cuarto episodio. Así que Patterson ahora está en la receturía. Scott Patterson. Y avatar William Vázquez. Vázquez es el bateador por parte del equipo de los indios. Se animaron un poco los locales, ¿no? Luego de ese irin productivo para el equipo de los mineros del anterior. Oh, no va. Fabricando un par de carreras. Patterson entonces número 55 en su espalda es el nuevo catcher. por parte de los mineros del Caribe y Vázquez tiene de 2-0 en el juego. Línea a la primera base y elevado hacia el campo corto en sus turnos anteriores. Ante el derecho Salazar, el viraje hacia primera, no pasa nada. en el círculo de espera está Javier Robles por parte de los indios. Siete de la noche con 28 minutos. Siete con 28. Cero bolas un extraí el conteo. Se pone de acuerdo ahora con Patterson el derecho Salazar le pide afuera. De velocidad un poco alto bola mala. Saludos a las hermanas Chavarría que están en sintonía Karen Chavarría y Cristina Chavarría hijas de el diestro Chavarría de René Chavarría. Entonces saludos para las hermanas Chavarría a Karen y a Cristina hijas del colega René Chavarría el diestro. Así que saludos. Están disfrutando del béisbol del Pomares por Viva Nicaragua Canal 13. Dos malas una buena el conteo pide tiempo ahora Vázquez esperando la seña de Sotelo está pidiendo el conteo cómo está el conteo a Sotelo que es el coach de tercera de los indios. Hacer el picheo 65 acá Salazar alto el lanzamiento bola mala son tres bueno y le afectó un poquito lo que el descanso lo que duró la bateada del equipo de las minas porque está un poquito descontrolado acá Salazar por supuesto ahí otro uno otro uno otro uno los amigos que están en las gradas del estadio Encelo Martín bateando Vázquez tres malas una buena se prepara el derecho Salazar ya viene el plato le tira Vázquez se va el corredor a segunda en una segunda distancia no lo había tocado primeramente el short stop del equipo de las minas y el juez de segunda dice que quieto y quieto se queda entonces es que en ninguna de las dos oportunidades parece que lo tocó ahí vemos la repetición va el tiro de aire ahí no lo toca y después ahí vemos la repetición ahí vence el tiro Campbell porque le hubiese tocado la pelota estaba en el suelo ahí está quieto la pelota está en el suelo ahí lo tocó si vos querés pero sin pelota es quieto él recupera la pelota excelente toma de los muchachos llega quieto parece que se va a pasar pero no está quieto completamente y ahora se completa la base por Bola Vázquez y ahora sí está grave el asunto dos boletos consecutivos y los dan los dan tanto juega mañana los tanto juega mañana el Boer pone a circular corredores en primera y segunda sin out en el inicio del quinto andaban preguntando unos amigos acá en el en las graderías del oncelo martín como habían salido los tantos con chinandega y se sorprendieron cuando les dijimos que la barrida de los dos partidos y sobre todo el resultado del juego número dos 10 a 0 es que es primer knockout que le propinan al equipo occidental entre el coach de picheo como decís vos aquí si la cosa está difícil el que viene a batear es Robles y después de Robles viene Jesús López dos muy buenos bateadores ahí está Jorvin López en el bullpen y pues que es la plática como te sentís ya lleva 66 lanzamientos estás cansado te voy a dar un bateador más que decís vos como estás por lo general el pitcher nunca quiere salir pero este es un deporte colectivo no depende de que si yo quiero o no sino que es el bien del colectivo no el individual y este es el este me había dicho el cuerpo técnico de las minas bueno bateador el coach de picheo del equipo de las minas tal vez los muchachos nos ayudan ahí ya se retira pero la cosa está difícil no creo que vayan a tocar con 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 Robles aunque todo es posible el poder va a buscar a Rallin porque vamos en el quinto inning y pues ahora sale Patterson a buscar como esa seña es para decirle lo que van a lanzar a su infili y buscar el milagroso doble play que salve este inning bueno terminó la plática con el lanzador Bismar Salazar hay dos a bordo peligro del ambiente bate a Robles Robles tiró un imparable en dos turnos conectó sencillo hacia el jardín central en el inning número uno está conectando un elevado profundo entre central y derecho el jardinero derecho se queda con la pelota arranca Campbell de segunda hacia tercera y está llegando hacia la tercera base Faye entonces Robles en ese largo elevado hacia el bosque derecho a un productivo se movió Campbell de segunda hacia tercera se quedó anclado en primera William Vázquez si es pero funciona el batazo de Robles porque hace avanzar el corredor y todo el día el peligro no ha pasado este otro es muy buen bateador ha dado dos buenas conexiones y Evelio Jarkin ah sí lo que pasa que ya en los años ya es difícil este identificar Evelio Jarkin que fue un buen lanzador en nuestro béisbol es el coach de picheo del equipo de las minas perfecto Evelio Jarkin entonces el coach de picheo del conjunto de los mineros del Caribe bate a Montiel corredores en las esquinas le tira a Montiel le está conectando un fau la pelota al techo del estadio un saludo para Moisés Axalón Pastora también se está reportando dice sintonizando con el Boer el mejor equipo de Nicaragua es de Managua dice Axalón Pastora y nos manda a ver el lunes 15 de abril próximo lunes 15 de abril invitado especial en el programa detalles del momento Nemesio Porras presidente de FENIVA el tema las consultas para el fortalecimiento del béisbol en Nicaragua va a estar interesante próximo lunes a las 7 de la mañana Nemesio Porras en detalles del momento van a confesar a Nemesio ahí seguramente se va a dar a conocer no parte de lo que ya se sabe desde las resoluciones que se dieron a conocer en la última reunión de de la comisión con los representantes de los equipos hombres en las esquinas batea Montiel el juego 2x2 este va a ser el picheo número 69 ya para Bismar Salazar se prepara el derecho de velocidad de la esquina de afuera le gustó al juez principal le cantaron el strike buen lanzamiento en la esquinita una bola dos strike un out Salazar batallando buscando como salir ileso de este quinto inning y siempre manteniendo en la pelea el conjunto de las minas se pide adentro Patterson el faula hacia atrás de Edgar Montiel mira que interesante Montiel es un bateador de experiencia viste los lanzamientos la esquina de afuera mordiéndola el strike y luego el catcher de experiencia le pide a las manos y el faul ojalá y no se equivoque no es que vaya con las minas yo no voy con ninguno pero es bonito ver un turno donde un picheo hace bien las cosas no se equivoque y la deje cerca de la zona porque lo va a castigar pero que bien estos dos primeros lanzamientos mira hacia primero no se si te fijaste que Patterson le hace unas señas al azar como que no se estaba poniendo de acuerdo en la seña no se si las señas vienen directo del dogado de la izquierda o Patterson el que tiene la batuta me parece pero eso es importante que en un equipo siempre haya un catcher de experiencia para que sea lo inigrande el que lleve la batuta en el picheo ahora si le dice Patterson ese es el lanzamiento Faul hacia atrás batallando Montiel 70 picheos ya para el derecho Salazar dos bateos de Faul para el dolor y la tensión una misma y rápida solución que le den vista a Flenaco sigue bateando Montiel quinto inning corredores en las esquinas el Boer nuevamente a punto de tomar la delantera en el partido afuera muy afuera el picheo se empareja dos malas dos buenas Carlos quiero mandar saludos a Nadir Martínez Nicaragua narrador de enfoque deportivo carazo otro llega a serle desde el Rosario Dolores visita a la novia y la novia allá en una silla y él abrazado con el suegro con Giovanni Maremoto viendo los partidos saludos para Nadir bueno van a ser muy queridos por su suegro está ganándose el suegro le tira Montiel está conectando batazo profundo se lo va a llevar en claro no bien ubicado el jardinero tomó la pelota arranca el piso y corre va a notar Campbell la carrera número 3 que pone en ventaja a los indios un buen contacto de Edgar Montiel hacia el jardín izquierdo trae hasta el plato a Campbell y ya está ganando el Boer nuevamente tres carreras por dos al final hace el trabajo Montiel buen fildeo el fildeo parecía que se le iba a llevar en claro al final él recompone la carrera y logra capturar la pelota ya era imposible hacer un tiro hacia el home play hace el trabajo Montiel y lastima porque ya lo tenía montado Salazar y a batear Jesús López adentro el picheo bola mala vos podés ganarte una de las cinco motos con Prato y G claro activa tu superpad desde 110 Córdoba Zamas y si sos cliente claro recarga desde 110 Córdoba Zamas claro que sí ahí está la jugada el buen fildeo del patrullero y el corre no de de Campbell de tercero hacia el plato tirándolo con fortaleza abaniquando la brisa Jesús López el primer strike se emparece el conteo una mala una buena salud para tu corazón cuídalo diario tomando cardio vital que reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos naturalmente con omega 3 ajo y vitamina E López batea 338 en la temporada Jesús tiene doblete en su primer turno y falló en patazo hacia el jardín izquierdo línea corta hacia el bosque central la bola pica aquí hay cañonazo para López imparable para Jesús y el bóder pone corredores en primera y segunda con dos aulas en el quinto inning no hay descanso Carlos para los pitchers con esa línea de bateo salir de Vázquez te cae Robles salir de Robles viene Montiel ya vimos que hizo el trabajo y Jesús López otra vez ahora viene la tanda baja Carlos Bravo Moreno Léter López pero son tres muchachos muy habilidosos que han hecho el trabajo así es que ya creo que estamos viendo los últimos los últimos lanzamientos de Salazar que muy valientemente se ha mantenido ahí ha tenido el equipo en la pelea pero ya está entrando en un franco de gaste dos a bordo por el equipo de los indios Picheo afuera o la mala Carlos Bravo tiene doblete en dos turnos tiene Ponche es el hombre de turno al bat claro Salazar lanzando Tomás fuera el Max rápido y Buprofeno en cápsula el que ataca hasta el Max fuerte dolor de cabeza una y el dolor se fuma afuera el Picheo o la mala son dos Salazar con 77 lanzamientos y el Picheo coge la señal para cuidar tu corazón naturalmente con Cardiovital que contiene Omega 3 ajo y Vitamina E echa un vistazo al corredor de segunda ya viene esa la goma el batazo me corto por el bosque derecho la bola pica detienen al corredor en tercera y aquí amigos se han llenado las almohadillas otro imparable de la ofensiva de los indios y como decía Walter no hay descanso estos muchachos es una la verdad que la ofensiva de los indios cuando está prendida no la detiene nadie es difícil es difícil bueno no sé hasta qué punto Evelio Jarkin o Gilbert Smith confían tanto en su bullpen todavía el juego está ahí el problema es que ya Salazar lleva muchos lanzamientos en este inning le han conectado con suficiente contundencia como para hacer la carrera pero vemos que todavía va a continuar confían en él para que saque este inning le cantan el strike strike de calidad strike perfecto a Cristian Moreno Moreno tiene de 1-0 falló en batazo de segunda a primera y luego tiene base por gol y base robada tres carreras por dos el desafío inicio del quinto episodio bases llenas presionan los indios está elevando un bombito la busca Salazar la busca la tercera la buscó Patterson me parece que era más para la tercera base Martínez en este caso pero Martínez está pesado y era difícil que le llegara ese bombito ese batazo es más del tercera base que de cualquiera pero así como decimos y viene de una lesión no está tan en forma y pues la pelota picó Vázquez López y Bravo en las colchonetas vean ustedes ahí la reiteración salió tarde me parece Martínez y ya imposible ni Martínez ni Salazar ni Patterson en el hoyo sigue aquí el bateador cero bolas doce strike se prepara el derecho Salazar le pide afuera Patterson demasiado afuera bola mala para el dolor y la tensión hay una misma y rápida solución que le den Vitafrenaco Correos de Nicaragua con la tarifa más baja del país el Ester López está en el círculo de espera Salazar ya con 81 lanzamientos el batazo de Favo la pelota de la maía hombre soy yo esa pelota estaba negra saludo a José Duvige Acuña el gran chiví que está en sintonía de Viva Nicaragua Canal 13 y al profesor Manuel Patricio González hasta la comunidad del hoyo cariñosamente conocido como el profesor Araña el profesor Araña así le dicen así le dicen bueno al menos es original ahí es un hombre de batalla pases llenas una bola dos se trae y se prepara el derecho otro foul ahora la pelota aquí a las gradas cuidado ahí no hay que dormirse y tranquilamente el amigo que anda la camiseta ahí de Nicaragua solo se dio de la vuelta esperó el rebote y se lleva ya su pelotita para la casa a limpiar el plato el juez principal del señor Emilio Torres ya no se veía el plato así que le da su pasadita ahí con la brocha y dice no le falta un poquito más y ahora sí ya está bien limpio el plato haciendo el trabajo ahí el señor Emilio Torres ahí está lo dejó más o menos un 85% limpio no pasó una impresión y eso que lo hizo dos veces se prepara el derecho Salazar ya viene ese aljón le tira está elevando otro foul y la pelota aquí al público da rebote y el camisa verde solo estiró el camisa verde gorra negra solo estiró los brazos ni se levantó ni se levantó y le llegó hoy la vez que está activo ahí está ahí va su recuérdito no hay que se la va a dar nada y exceder pase llena es una bola 12 strike sigue batiendo Cristian Moreno el shortstop séptimo bate se prepara el derecho otro foul pelota al público da rebote igual y una niña ahí está contenta la niña se lleva su pelotita también para su casa fíjate que los que menos están esperando son los que se están llevando las pelotas así es y denle gracias a Cristian Moreno que ha favoreado y favoreado y favoreado mira la niña está comiendo otro foul pero este va al techo el amigo se estaba refrescando mira la pelota donde quedó yo pensé que era la luna de verdad se estaba refrescando en una mano y con la otra agarró la pelota ahí está la pelota la niña con una mano está comiendo y con la otra agarró la pelota bueno ya una buena cantidad de foul acá conectados por Cristian Moreno no sabe que picharle ya Salazar se pone de acuerdo con Patterson otro foul ahora por la parte derecha pero ahí no hay público van 3, 4, 5, 6, 7, 8 chavalos por la pelota si hay público habían unos cuantos por ahí bueno es que como ha favoreado tantas veces Moreno ahora ahora sí todos están atentos y es el camisa negra que se lleva la pelota ahí está el chavalo mira como está atento el público por allá como ha favoreado tantas veces ahora están esperando otro foul de Moreno una bola dos extraí bases llenas el público está pidiendo el ponche se prepara Salazar tirándole al tercero se poncha Moreno gana la batalla Casa Salazar amigo se va a la alta del quinto el bueblo está ganando tres carreras por dos ya regresamos a la ba los Gracias. 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 Viene primero, segundo y tercero en el line-up del equipo de los mineros. David González, José Tinoco y Kevin Pravia. González tiene de 2-0 par de ponches. Umaña está con 49 lanzamientos. Está ahorrativo el derecho de los indios. El juego ahí en la pelea. Todavía las minas perdiendo por la mínima tres carreras por dos. Tirándole con fuerza abanica la brisa, González. Recargate de energía saludable con vital fuerte bebible reforzado con L-carnitina que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales. José Tinoco en el círculo de espera. ¡No! Se pone de acuerdo ahora Umaña con el receptor Urbina Junior. Le piden afuera. Muy alto el picheo bola mala. Carlos, quiero saludar al doctor Fernando René Avilés. Colega de profesión, abogado y colega también cronista. Y te manda saludos a vos, Carlos. Saludos para... Hasta aquí no tepa el doctor Fernando René. Y que dice bendiciones a ustedes y está disfrutando del partido por viva Nicaragua, Canal 13. Adentro el picheo bola mala. Al amigo Uriel Ríos lo saludamos. A Juan Cano también. Juan Cano está en sintonía. Juan Cano está en Ginotepe, si no me equivoco está el profesor Juan Isidro Cano. Está bien acomodadito, bien sentado ahí en su casa. El batazo es por segunda. Toma Jesús López el tiro hacia primero y lo ponen out acá a González. 4-3 está cayendo el lado número uno. A Mariano José López Palacios también en sintonía. Y a todos los que están compartiendo con nosotros esta... Este momento esta transmisión acá desde el Oncelo Martín de Siona. Batear Tinoco es el hombre de turno al bat. Claro, con tu super pack con todo de claro. Podrías ganar una de las cinco motos recargadas de 110 por dos bajas a más. Claro que sí. Tinoco batea 192, tiene de 2-0 en el juego. Dos batazos al pitcher. Ha sido dominado. José Tinoco intenta tocar. Le cantan el strike. Carlos, dice don César Gómez. Mira desde donde nos escribe. Desde las manos, Dipilto, Nueva Segovia. Saludos muchachos. Me gusta la narración y los comentarios. Bueno, gracias. Se le agradece al amigo allá en Dipilto, Nueva Segovia. Tirándole. Abaricando la brisa acá, Tinoco. Dos strikes en el hoyo ya. Darwin Zamora también en sintonía. Las bases están limpias. Y da tiempo el bateador. No, no regresa. A la comunidad Yulua, dice la familia Espinosa. Darwin Zamora. Bueno, Darwin estaba por aquí hace unos minutos. Ahora ya está, me supongo, en su casa viendo el partido. Por segunda. Y se mueve casi Jesús López. El tiro hacia el inicial. 4-3. Vaya Tinoco. Dos out rápidamente. Out y se va de una. Una. Así como se va el dolor de cabeza. Tomando Peredol Max. Una y el dolor se fuma. Batear Kevin Pravia. Pravia tiene Huggy Parable en dos turnos. Este ha sido el mejor bateador del equipo de las minas en la serie. A Norland Moreno, dice, de Wibuli Ginoteca. Tirándole. A primer strike. Pravia. Sergio Maña, 55 picheos. El Caribe Sur le ganó 4-1 a Madrid en el segundo juego, Carlos. Ajá. 4-1 en el segundo. Sí. El primero ya lo había ganado. Se queda con los dos juegos de hoy. Sherlock Robinson, que va de líder de no ponche. Y el segundo lugar está largo. Hoy le metió 14 ponche al equipo de Madrid. Sí, solo le conectaron un imparable. Espérate. Entonces le está ganando la batalla al derecho a Santos Jarkin. Entraron a esta fecha Sherlock de primero y Jarkin del segundo. Jarkin poncho a 4. Uy, sí. Ahora le va a sacar una gran diferencia. Y el otro mete un 14 y iba arriba. Más de 20. Sí, sí, sí. Una bola a dos extra y el conteo para Kevin Pravia. Tercer bate. Batea 2-31. Esperando el turno a Roberto Martínez. Tirándole al tercero. Aquí se está ponchando Pravia. Para el lado número 3. Esos son los movimientos. El wind up de Sergio Umaña. Poncha los precios altos. Correos de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Cinco completas. Boer 3. Pineros 2. Ya volvemos. Perdón. Máserstroma de Tricórmula. filter. Máserstroma de Tricórmula de Tricórmula. Gracias. 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 Exactamente. Aquí va a enfrentar entonces a la tanda baja, a Lester Rópez, a Juan Carlos Urbina y al primer bateador el Campbell que tiene un imparable en dos turnos porque Campbell tiene una base por bola también. Este ya tiene que ser el último y aquí lo van a llevar, me supongo bateador a bateador. 95 lanzamientos lleva. Así es. Entonces va bateador por bateador. ¿Cuál es el problema? Que ahí en nuestro béisbol tienes que estar encima en todo, Carlos. Si no, el coach podría haber sido caminando con él o verlo desde allá. Está calentando y estaba calentando con toda su fuerza. Que va a calentar si tiene cinco innings de estar calentando y estar lanzando. Sí, sí, sí. Entonces las últimas fuerzas que tiene las dejó calentando ahí. Estaba tirando con todo. Ahí es donde tiene que estar encima el cuerpo técnico. Uy, al suave, solo estira el brazo. Porque ya lleva 95 lanzamientos. 96 ya con este foul conectado por el bateador. A ver, Walter. Walter. Necesito de tu... Necesito de... A ver cómo sería. A ver. Dale, Walter. Vos sos el experto en eso. El batazo por el bosque derecho. Lo busca el patrullero. Y se queda con la pelota el jardinero para el lado número uno. Hoy. La noche de tu cuerpo. Muchas gracias, Walter. Vos te la pintás para eso. Vos te la pintás para eso, Walter. Solo recuerdo algo en Tipitapa con Walter Jiménez. Una bonita experiencia. Una bonita experiencia. Por eso te dije, vos sos el experto en ese tipo de situaciones. Tienes todas las cualidades. Hay un out, batea Urbina Junior. Si es que no estábamos viendo el home. Ni al catcher, ni al bateador, ni al juez principal. Habiendo 72.000 espacios, el hombre se vino a poner enfrente de nosotros. Sí, sí, sí. Si somos los nicaragüenses. Así somos. Y después te molestas, pero bueno, y así es. Le dicen al juez de primera, no pasa nada. Uno, uno. Urbina Junior bateando. El juego tres carreras por dos, sexto inning. Y es que es cierto, mira, el partido se ha tornado un poquito lentón en los últimos episodios. Más monoto, no se ha puesto. Esos son los lanzamientos de Salazar. 37 bolas, 55 strike. Por supuesto, el inning de más trabajo el quinto. 14 bolas, 21 strike. Pues el inning que le arrancaron la tercera carrera. Así es. El batazo extraviado por el jardín derecho. Bien ubicado este González. Muy buen jardinero. Camino el bateado Rubio bateado. El guardabos que es derecho del equipo de los mineros. No se le va uno, viste. Bien ubicado siempre. Con el buen sentido de la ubicación el patrullero González ahí en el jardín derecho. Vean ustedes ahí, la trayectoria. Sobre la raíz de González, pues que se quedaba con la pelota y dos a dos. Aquí hay emergente. Viene Rubí. Rubí por Campbell. Rubí por Campbell a batear en este sexto inning en su parte alta. Tiene 329, tiene 25 hit, 3 honrones, 20 producidas. Va, la pelota a la malla. Rubí es el hombre de turno al bat. Claro, con tu super pack con todo de claro. Podrías ganar una de las cinco motos recargadas de 110 Córdobas a más. Claro que sí. William Vázquez está en el círculo de espera. El bóder va a medirse ante los mineros mañana a las 9.30, tempranito acá en el Oncelo Martín. Y luego, rumbo a la capital, el conjunto capitalino. Nosotros detrás también del equipo de los indios. Afuera el picheo, bola mala. Y mientras el equipo del bóder y nosotros vayamos viajando rumbo a casa. Vamos a ir pendientes. Ustedes van a estar, bueno, nuestros amigos acá en Ciuna. Se van a quedar pendientes también de la señal de Viva Nicaragua Canal 13. Con el partido entre Chinandega, Tigres y el equipo de Los Dantos. Y por supuesto, como dice Walter, del accionar del equipo de Ciuna en la 73. Serie del Caribe Nicaragüense. Por cierto, repito, ganó Ciuna hoy. Ese juego fue tempranito, le ganó al equipo de Bluefield. Ahí estábamos pendientes de ese partido. Estamos en Ciuna, teníamos que hacerle barra al equipo de Ciuna. Y se fue hasta, como decimos, entradas extras. 10 episodios porque están jugando partidos a 9 innings. A ver, ¿y entonces? Pase por bola, pero el juez, el señor Emilio Torres, se tomó todo el tiempo del mundo, ¿no? Y yo lo miraba a Rubí, que tenía cara más de 10 para el delgado que para el inicial. Pase por gol, entonces, para el emergente Rubí. Va a batear a William Vázquez. Es el inicialista. Las 8 de la noche con 3 minutos le tira Vázquez el batazo entre central y derecho. Lo busca el central, lo busca derecho, no puede ninguno de los dos. La bola va a lo profundo. Va a rechinar contra la cerca. Viene doblando por tercera Rubí. Y va a anotar tranquilamente la carrera número 4 para los indios. Y hasta segunda se metió Vázquez con doble. Y la base por bola automáticamente se convirtió en carrera. No, ese es un... ¿Qué decirte? Pues, no lo inventé yo y es viejo. Pero contra la base por bola no hay defensa. Son estrellados, pero así es. Y al final Vázquez, tremendo bateador, un hombre de experiencia. Le caza una recta afuera que ya no camina con la misma velocidad. Ya este hombre está bastante calzado. Y entra el manager del equipo de las minas. Gilbert Smith ya se lo lleva. ¿Qué decir de este muchacho? Cambio, cambio. Un excelente lanzador y muy valiente. Miren cómo va empapado en sudor. Sí, sí. Hizo su mayor esfuerzo. Un buen trabajo ese. Pero al final no lo apoyó la ofensiva. Se lo reconoce parte del público con el aplauso y su compañero en el logado. Bueno, vamos a hacer un corte rápido y ya regresamos. ¡Gracias! 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 Bueno, nos quedamos aquí entonces. Nos quedamos aquí. Ahí está más o menos ese batazo. Bueno, ese es el batazo de básquet. Que anotaba desde primera tranquilamente Rubí. Patazo extraviado, bien colocado de Vázquez. Y ya con la ventaja de dos, Walter, como el público sabe que le cuesta a los mineros fabricar carreras. Buena parte del público pues ya ha venido abandonando también las graderías de Loncelo Martín. Sí, así es porque ha sido una jornada pues que se ha alargado más en este segundo juego. Jorvin López, el nuevo lanzador del equipo de las minas, en diez juegos, cero victoria, dos derrotas. No ha salvado en una entrada y un tercio. Perdón, 1.11 de efectividad en dos entradas y dos tercios, seis carreras permitidas, dos de ellas limpias. Siete ponches, nueve bases por bola, trece de hit. Le han conectado dos dobles, un triple y todavía no le han conectado cuadrangular. Jorvin López, el nuevo lanzador del equipo de las minas. Bueno, Robles, entonces, viene a recibir acá a Jorvin López. Le cantan el strike, strike de calidad, strike perfecto. Es el nuevo lanzador por parte del equipo de las minas. Bueno, y vamos a saludar a la familia Cruz Estrada, que está también en sintonía de Viva Nicaragua, Canal 13. Saludos entonces a la familia Cruz Estrada. Están disfrutando, ¿no?, de nuestra transmisión. Están pasándola bien. Y, bueno, les agradecemos, ¿no?, a ellos que también están viendo el desafío. Escuchando, viendo la señal de Viva Nicaragua, Canal 13. A la familia Cruz Estrada. Saludos. Jorvin López es el lanzador. El cambio de pitcher es patrocinado por Anatrel TV. Información actualizada de las noticias del sector eléctrico y telecomunicaciones. Síganos en Facebook. 4 a 2 el juego. Hombre en segunda. Sexto episodio. Parte alta. Una bola, dos, strike. El conteo batea a Robles. 483 de promedio para Robles. Esquina de afuera. Bola Mara. No le gusta al juez principal. Recargate de energía saludable con vital fuerte bebible. Reforzado con alecarnitina que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales. No, si ya hasta aquí, bueno, clase sonido ese hermano. Qué clase parlante. Carlos, quiero saludar a Arnoldo Hilario Calderón que está en sintonía de juego. Uno de los tres mejores peloteros que ha parido Caras. Pedro Selva, Arnoldo Calderón y Hilton Calderón. En el 2016 anduvo conmigo aquí en Ciuna. Estuvimos alojados en un hotel y todas las noches yo le quitaba el abanico. Porque me escapaba de ahogar. Por segunda. Se tira por ahí a la segunda base. El tiro hacia primera. Ya no hubo tiempo. Y aquí tiene que ser, por supuesto, imparable acá para Robles. Matazo incómodo. Cuando mi estimado Walter Jiménez, aquí está en los números de Bismar Salazar en un buen trabajo del abridor del equipo de las minas. Así es, Bismar Salazar en 22 enfrentados, 7 imparables, 4 dobles. En 5 entradas y 2 tercios le hicieron 4 carreras, todas limpias. 3 ponches y 5 bases por bola. Aparte, ahí vemos que lanzó 64 strikes, 43 bolas, 107 lanzamientos. Aparte de los números que son fríos, hay que destacar el coraje, la gana, la competitividad. Con que este muchacho vino el día de hoy desde la loma de las minas del Caribe. Montiel está bateando por el equipo de los indios. Ahí está la reiteración. Se tiró hacia su derecha, a la segunda base. Luego el tiro ya con poca fortaleza hacia primera. Y era imposible retirar a Robles, que es un corredor que Walter promedio, ¿no? ¿Velocidad? Es Robles, sí, el problema de Robles es por la lesión que tenía. Lo vemos que no ha vuelto a tener la velocidad que tenía antes y ahora sí lo podemos catalogar con un poco más lento. Menos que el promedio. Jorvin López es el relevista. Abrió el partido Bismar Salazar. Ahora es Jorvin López. Así que gracias, pues, a los amigos que están allá con el sonido hasta aquí llega, Walter. Batazo de foul por la parte izquierda. Finchego número 10 ya para Jorvin López. El conteo está en tres malos y una buena. Mañana, entonces, estaremos desde las 9 y 30 de la mañana acá en este escenario en el Oncelo Martín. Tirándole. Queda aprensado ahí el corredor. Se viene hacia el plato. Lo está esperando Patterson. Lo toca. Al corredor, amigos, y está cayendo el lado número 3. Se va, entonces, esta bateada para los indios en la alta de la secta. Fabricó una carrera. Está ganando cuatro carreras por dos. Vamos al corte y ya regresamos. Gracias. 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 Hélder Martínez es el lanzador, me parece. Hélder Martínez y José Flores entra a fildear. Hélder Martínez y José Flores entra a la segunda base. Así es. Por el poder que fabricó una carrera más y ya va ganando 4 por 2. Ahí está Flores en la segunda. Esos son los números de Hélder Martínez. Nueve juegos, cuatro victorias, una derrota. No tiene juego salvado. 1.08 de efectividad en tres entradas. Cuatro carreras, dos limpias, seis ponches, nueve bases por bola. Ya conectado nueve imparables. Un doble no permite ni doble ni triple. Bueno, Martínez, entonces el nuevo lanzador está elevando en zona favor por primera. Es Rubí el que está en la inicial y se queda con la pelota para el lado número uno. Audi se va de una. Así como se ve el dolor de cabeza tomando Fenedol Max. Una y el dolor se fuma. Rubí está en la inicial. El cambio de lanzador es patrocinado por el ATREL TV. Información actualizada de las noticias de los sectores eléctricos y telecomunicaciones. Síguenos en Facebook. Geralt Dávila es el bateador por los mineros del Caribe. Están abajo en la pizarra. Cuatro carreras por dos. O sea, acercándose poco a poco a lo que sería, Walter, la derrota número 17. Sí, porque ya dos carreras tomando en cuenta los relevistas que tiene el board y la anemia ofensiva del equipo minero que solamente despertó en un inning. Donde hicieron las dos carreras pues ya se le están acabando los cuadritos en la pizarra y a seis aos prácticamente, a cinco aos prácticamente está el equipo de los indios de ganar el segundo partido. Y como decís vos, alargar a 17 la racha de derrota del equipo minero. 279 de promedio el batazo, saltarín por el short, le da buen bound a Cristian Moreno. El tiro hacia el primer y lo ponen a 6-3, falla Geralt Dávila. Aquí está el trabajo de Sergio Umaña esta noche ante el equipo de los mineros del Caribe. 19 bateadores enfrentó, solamente tres imparables, un doble. En cinco entradas le fabricaron dos carreras, ambas limpias. Poncho a tres y otorgó una base por bola. Dejó el juego ganado. Hizo un total de 60 lanzamientos y su inning más trabajado fue el inning número 3, donde hizo 18 y en fondo le hicieron la carrera. Sergio Umaña, el abridor del equipo de los indios del Boer. Hay dos aos, la base está en limpias. Saludos para el doctor Iván Cano allá en Ginoteca que está reportándose a nuestra transmisión. Cuando batea el veterano Patterson. Tiene cinco hit en 41 turnos, dos producidas, batea 122 en la temporada. El veterano está elevando un bombito y llega Rubí a quedarse con la pelota para el lado número 3. Se fue rapidito el equipo de las minas acá en el sexto inning. Seis completas, cuatro para el Boer, dos para el conjunto de los mineros. Ya regresamos. Gracias. 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 Está ganando el Boer. Así que van a buscar al menos la del Puti. Hace una más aquí en el séptimo. En el juego cuatro carreras por dos. Jordyn López es el, el, el lanzador por el equipo de las minas. En el batazo de Faur. Séptimo inning. Ocho de la noche con 20 minutos. Les recuerdo que mañana entonces estaremos desde las 9 y 30. ¿Cuántos kilómetros de Managua estamos nosotros acá en Ciuna? A ver, vos lo habías dicho, Walter. 327 kilómetros, hermano. Nada más y nada menos. 327. Y Cristian Rugama nos dice que... Cristian Rugama es de Estelí. Granada le ganó los dos juegos a la Estelí. Cuidado que la Estelí tiene seis descalabros consecutivos. Seis derrotas seguidas en el conjunto de la Estelí. Ah, Walter. Equipo que viene de ser subcampeón del Comares. Subcampeón nacional. Lo barrió Rivas y le metió los dos Granada. Sí, y cuidado este, Granada es un equipo duro. Tiene buen picheo, Granada. Por tercera en zona faul. Yo no me asustó. A ver, Rivas barrió al Estelí. Sí me asustó en ese momento, pero... Estelí está pasando un mal momento ahorita. Sí, porque ya con el equipo que tiene, seis derrotas de forma consecutiva, ya es un mal momento. Sí, eh. Aquí le están dando la base por bola. Montiel va hacia primera. Primera, pero ya de que Rivas le aplique o le pase la escoba también, estaríamos hablando de ocho derrotas seguidas para el equipo norteño. Quiero bater Jesús López. ¿A dónde? Es el hombre de turno al VAT. Y aquí viene el manager Sándico, Carnet, en mano, Moreno. Va a salir de juego acá el corredor Montiel. Va a entrar alguien a correr. El otro Montiel. César Montiel. De Montiel a Montiel. De Edgar a César Montiel. Así que Montiel es el corredor en primera. Bate a López. Se prepara el derecho de Jorvin López. Le pide afuera. Patterson, bola mala. Tomás Sucrol, bebible, concentrado con neurotropas del complejo. Ve y liberante del estrés, una ampolla a la vez. Séptimo y ni parte alta. Ya prácticamente los moridores se han quedado apoyando aquí a los mineros. Los que todavía ven alguna esperanza, ¿no? De que los mineros puedan reaccionar en el cierre del séptimo. Pero si aquí el bóger hace una más... Sí, está difícil. Tomando terreno Montiel en primera. Le quente que le trae, le trae de caridad, le trae perfecto para el bateador Jesús López. De López a López, Jorvin es el lanzador. Jesús es el bateador. Buena música han puesto ahí toda la tarde y noche. Según disco móvil completo. Y los que tienen más cerca ahí... Los que están más cerca son los picheres del Bora. Han pasado animados. Están cerca. Distraído el bullpen del equipo indio. Sí, hombre. Estrategia también, Walter. Sí, porque lo puede estar distraído. Dos malas, una buena. Le echó un vistazo al corredor de primera, Jorvin López. Hola. Sigue pidiéndole afuera. Se va al asalto César Montiel. Out de segunda. Del dos al cuatro atrapan acá a Montiel. Y aquí hay un out. Aquí hay un out. Out y se va de una. Así como se ve el dolor de cabeza tomando peredol Max. Una y el dolor se fuma. Pues pareciera que no lo tocó ahí en la segunda base. O bueno, ahí está. Lo termina tocando al final. A César Montiel. Ahí va llegando. Y creo que lo toca en la espalda o en el casco. Y lo toca ahí. No hay manera. Y todavía ya... Esa es la otra toma. En la espalda. Sí, lo toca antes. Antes que la mano reconozca la almohadilla de segundo. El batazo de López profundo por el bosque izquierdo. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. La bola picó, me parece, casi al pie de la barda. Pero López está dándole la vuelta. No, aquí lo van a detener enseguida. Ah, qué doble. Sí, porque parece que dio casi al pie de la cerca. Y se fue al otro lado. Y se fue al otro lado. Ahí tiene que ver un hoyo en la malla. Porque si picó al pie de la cerca, no va a dar un bão tan alto. Ahí lo vemos. Rivera batear. Así lo dio. Y entonces no fue al pie de la barda. Fue como un metro antes. Sí, sí, sí. Como un metro antes. En zona de seguridad. En zona de seguridad picó y se fue al otro lado. Sí, que hay doble acá para Jesús López. Hay corredor en segunda por los indios con solamente un out. Y viene a batear Carlos Bravo. ¡Bola! Afuera el pincheo, bola mala. Lo mejor en apuestas deportivas. Dorado B. Registrate gratis en www.doradobet.com Y hay un emergente, Bismarck Rivera. Teníamos rato en no ver a Rivera. Casi no está teniendo tiempo de juego Rivera. Al menos en la serie con León. Un turno. Un turno únicamente. ¡Bien! 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 Se va a ir entonces, Jorvin López. Parece que se va. Sí, se va. Entonces vamos a tener a un nuevo lanzador por parte del equipo de los mineros. Vamos a hacer un corte. Y ya regresamos. Y ya regresamos. Gracias. Bueno, Nelson Ochoa es el nuevo lanzador por el equipo de los mineros. Cinco de juego, no gana, no pierde, no tiene salvamento. 1,24 de efectividad, cinco innings y dos tercios, cuatro carreras, una limpia, cuatro ponches, seis bases por bola, ocho imparables, dos dobles. Nelson Ochoa y el cambio de pitcher es patrocinado por Enatral TV. Información actualizada de noticias de los sectores eléctricos y telecomunicaciones. Síguenos en Facebook. Ocho de la noche con 28 minutos. En todo el territorio nacional hay corredores en segunda por parte de los indios. Buscándola del Pontillazo. Buscándola del Pontillazo el equipo del Boer. Y aquí vendrá a batear por el equipo de los indios. Y más Rivera, ¿no? El hombre que estaba en el cajón de bateo por el conjunto del Boer. Es el hombre de turno al bat, claro. Con tu superpac con todo de claro. ¿No podrías ganar una de las cinco motos recargadas de 110 Córdoba Samás? Claro que sí. Así que Ochoa va a enfrentarse acá a Bismarck Rivera. Inicio del séptimo episodio. El juego está cuatro carreras por dos. Viva Nicaragua con el 13 con el béisbol del Pomares. Ochoa ha hecho un vistazo al corredor de segunda. Se prepara bien hacia el plato. Adentro el picheo o la mala. Mañana entonces a las nueve y treinta de la mañana estaremos acá en el Oncelo Martín. Y por la tarde usted puede seguir la transmisión también de Viva Nicaragua Canal 13. Entre Tigres de Chinandega y el conjunto de los Dantos de la Maquinaria Roja. Ochoa lanzando el relevista. Ahora sí, en la esquina de afuera le cantan el strike. Perfecto strike de calidad. En el círculo de espera está Cristian Moreno que lleva de 2-0. Batea 3-65 en la temporada. Está fresca la noche, está sabrosa la noche. Acá en Siona tirándole con fortaleza a Rivera. Al segundo strike se emparece el conteo dos malas, dos buenas. Sí, era buena, era buena. Sí que está sabroso, honestamente el pibas del momento. Agradable, ¿no? Aquí en Ciuna. A Milton Castillo lo saludamos. Está en sintonía. Desde el sauce, allá en León. Milton Castillo. Ochoa lanzando. Se prepara el pitcher. Le pide afuero a Patterson. Bola mala. A Uriel Chavarría, dice, de Santa Isabel, fanáticos del equipo de los indios del Bóger. A Luis Palacios también. A la familia Calderón. En Ginotepe están viendo la transmisión. Al amigo Manuel González. En Huigalpa, Chontales, a Chucho Obando. También está en sintonía. Al tomar a la cuarta, base por bola, base a primera. Bismarck Rivera. Y el Bóger por el corredor es el segundo y el primera con solamente un out. Exactamente, así como están diciendo en el audio local, acá en este estadio, es nueve y treinta. Nueve y treinta va a arrancar la doble programación. Y a batear Cristian Moreno. Dos a bordo por el Bóger. Ocho es el relevista. Se prepara el derecho. Chumbistazo al corredor de segunda. Tirándole con fortaleza un picheo en recta. Abanicando la brisa a Cristian Moreno. Tal vez me mandas ahí las fotitos, hermano. Me las compartijo algo. Ah, ok, ok. Vamos a tomar la de ahí entonces. No hay falla. Muchas gracias. Dale, hermano. Buenas noches. Dale. Ok, ok. Perfecto. El batazo de fábola hacia atrás de Cristian Moreno. Cuatro carreras por dos el desafío. Era tres el interés más confiable para las transmisiones deportivas. Serpento, que buena nave de recorrer Nicaragua en tu serpento. Visita la página web motoserpento.com. Cero buenas. Entonces trae el conteo para Cristian Moreno. Le pide afuera siempre el receptor. El batazo de Moreno es por segunda. Toma la segunda. El tiro hacia primera y se completa el lado número dos. Está fallando Cristian. Avanzaron los corredores hacia tercera y segunda respectivamente. López en tercera, Rivera en segunda. Empujando la pelota hacia la parte derecha. Out productivo acá de Cristian Moreno. Y le corresponde batear acá a Lester López. El jardinero central del equipo de los Indios López. Tiene sacrificio y de 2-0 en el juego. Picheo alto, un poquito alto. Bola mala. Libera tu espíritu ganador con Beth Criss. Casa de apuestas, líder en América Latina. Pronosticada y vertiente. Lleva tu pasión al siguiente nivel con Beth Criss. Tiene 17 imparables en la temporada. Lester López esperando a Juan Carlos Urbina Jr. El batazo. Entre dos, entre central. E izquierdo al central Dávila. Al final se queda con la pelota para el lado número tres. Se va la alta del séptimo. Para los Indios no hay carrera. Están venciendo cuatro carreras por dos al conjunto de las minas que vendrá a su última posibilidad. Vamos al corte y ya regresamos. Gracias. 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 Martínez, este es Kenneth Quintanilla, el rematador de los indios. Entonces hay un nuevo lanzador por la tribu. Buscando un salvamento, Quintanilla es un pitcher de muchos recursos, de buena velocidad. Quintanilla en seis juegos, gana dos, pierde uno. No tiene salvamentos, tiene dos, 63 de efectividad, tres, 6 y un tercio. Ocho carreras, cinco limpias, 21 ponches, ocho bases por bolas, nueve imparables, un doble, le conecta en par de cuadrangulares. El batazo de foul por la parte derecha. 21 ponches en tres a iris, tremenda frecuencia para Quintanilla. Quintanilla y en la receptoría está Dávila. Houston Dávila, para el cierre de partido. Tirándole al tercero, aquí se está ponchando Rodríguez. Poncha los precios altos, correo de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Dávila es el nuevo receptor, Quintanilla es el rematador del equipo de los indios. Decíamos, 21 ponches en tres a iris y un tercio, tiene 22 ponches. Y a Bastián José González. El hombre de turno al bat por el equipo de los mineros. Recto de velocidad de esquina de afuera le canta en el strike. Laboratorio Ramos Escalidad, Nicaragüense por gracia de Dios. Pitcher derecho, Kenneth Quintanilla. Ese ya es el segundo y está en el hoyo el bateador José González. Exhibiendo buena velocidad, como es costumbre ya en los picheos de Kenneth Quintanilla. En los relevos de Quintanilla. El batazo de Faola, pelota al techo acá del estadio de Loncelo Martín. González batea 297 de la temporada. Quintanilla este será su séptimo picheo acá en este iris. Tremendo lanzamiento, no lo esperaba González. Y lo dejan con el bat al hombro. Aquí hay dos out. Dos bateadores, dos ponches. Poncha los precios altos corredos de Nicaragua con la tarifa más baja del país. Qué buen picheo ese último de Quintanilla. Esa es la secuencia, recta, recta. El foul. Y ese picheo rompiente. Quedó un poquito alto, pero no lo esperaba el bateador. No puedes ganarte una de las cinco motos con prato chic claro. Y activa tu super pack desde 110 cordobas a más. Y si sos cliente claro, recarga desde 110 cordobas a más. Claro que sí hay dos out. Recta, velocidad, tirándole. Aquí el bateador rocha, el primer strike. Lace frecuencia de ponches. Tiene... No va. No, frecuencia salvaje. Es uno de los lanzadores más rápidos que hay ahorita en el Pomares. Inició con 21 ponches en 13 innings. El batazo de rocha hacia el jardín central. Aquí hay cañonazo. La va a devolver al cuadro el patrullero Bismarck Rivera. Giste el batazo para William Rocha. Decíamos que inició con 21, tiene 23. Y estaba en 13 innings y un tercio. Miren esa toma, don Walter. La luna. ¿Le gusta o no le gusta? Excelente la toma. Bellísima, se mira la luna. Más en estos lugares. Porque hay mucho bosque, entonces... Como que hay más amplitud y se mira más. Porque vos sabes que en las ciudades algo te tapa. Vamos a ver. Y a batear David González. Es 294, pero González está en este segundo partido. Dominado de 3-0, dos ponches. De segunda a primera. Esquira de afuera le canta en el strike. Y ya cayó de los 300. Ya cayó de los 300, está en 294. Creo que este muchacho González estuvo en la costa, cuando era en la costa sola. Sí. Sí. Extraviado el batazo de foul por la parte izquierda. Y ya está en cero bolas y dos strike. Cero bolas, dos strike. El conteo para David González. Quintanilla está poniéndose de acuerdo con Winston Dávila. A punto de terminar el desafío acá. En el oncelo Martin. El machucón de foul por la parte izquierda. Salud para tu corazón. Cuídalo diario tomando Cardiovital. Que reduce tus niveles de colesterol y triglicéridos naturalmente con Omega 3. Ajú y Vitamina, ¿eh? Hombre en primera está corriendo William Rocha. Ligó de imparable hacia el Jardín Central. Una vez más Quintanilla. Le pide adentro ahora Winston Dávila. Un poco bajito. Bola mala. Tomás Ferrodol. Max rápido. Ibuprofeno. Incaxula gel que ataca hasta el Max fuerte dolor de cabeza. Una y el dolor se fuma. No te digo. Dos, uno, dos, uno. Que en el Quintanilla que en sus estadísticas aparecen pues dos cuadrangulares. Lo que le conectó la gente de Carazos. Ese día llegó a rematar el juego y Carazos. Con un horrón le empató el juego y con un horrón le ganó. Sí, lo remataron a él prácticamente. Aquí tenía otro foul por la parte izquierda. Mira, hermano, donde dio esa bola. Quedó con el corazón en la mano la muchacha camarógrafo. Si no ha dado en la torre, directo a donde estaba ella. Sí, sí, sí. Para el dolor y la tensión hay una misma y rápida solución que le den vista a Frenaco. Aquí, señores, va tirándole al tercero. Y amigos, este partido ha pasado a la historia. Victoria del conjunto de los indios. Cuatro carreras por dos sobre las minas. Y los mineros, lamentablemente, el equipo de Ciuna, del equipo de los mineros del Caribe, Walter está con 17 descalabros de manera consecutiva. Sí, fíjate, ya para irnos despidiendo, en los dos juegos tuvo chance, muchísimos chance. El problema es que el bateo en el clutch nunca apareció. Se le cayó la defensa en el primer juego. El pincheo respondió en ambos juegos. Pero en uno se le cayó la defensa y en el otro fue ausente completamente la ofensiva. Exactamente, Walter. Bueno, aquí está el resumen rapidito ya para irnos despidiendo. Todo lo que sucedió en este segundo juego. El cuarto episodio, el batazo de Pravi hacia el jardín central. La base por bola. El out en tercera. El imparable hacia el bosque izquierdo. El único momento ofensivo, ¿no? Acá del equipo de los mineros. Ese out en segunda. El batazo hacia el jardín izquierdo anotaba Campbell. El ponche, no, ese era un picheo bajito porque luego venía el doblete. De Vázquez anotaba desde primera Álvaro Rubí. Bueno, con esa imagen de la luna hermosa. Nos vamos despidiendo la victoria de los indios. Cuatro carreras por dos. El bóger cuatro carreras, nueve hitos, errores. Los mineros dos carreras, cuatro hitos, un error. El juego lo gana Sergio Maña. Queda con tres y dos. Los pierde Bismar Salazar. Queda con dos y cuatro. Y el salvamento para Quintanilla, el número uno. A nombre de la dirección general de Viva Nicaragua, Canal 13. De nuestros patrocinadores. De Santa María y sus muchachos. De Walter Jiménez. Y quien les habla, Carlos Palacio. Será hasta mañana. A las nueve y treinta. En el Oncelo Martín, acá en Ciuna. Para los partidos tres y cuatro de la serie. Entre Boer y Minero. Por lo pronto, pasen ustedes. Muy buenas noches. Nos vemos. Cuando prendido está, siente la emoción en televisión. ¡Viva Nicaragua! Se prepara el pincherranza. Bajase el árbol a la bola. ¡Va! 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 Se puede con Roda. Gana el fútbol. Gana la afición. ¡Gana Nicaragua! Gana el tercer, prueba la magia de lo que pasa en el estadio. Vive conmigo, siente conmigo toda la magia del bebé. ¡Gana el tercer, prueba la magia del bebé! ¡Gana el tercer, prueba la magia del bebé! ¡Va! 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 ¡Va!